Buenos días, docentes del aula de innovación. Estamos aquí reunidos los profesores, los especialistas del Ministerio de Escuelas Digitales para saludarlos a cada una de las regiones que en este momento están participando. Mi nombre es Jovita Piedra y yo los voy a acompañar en la presentación de este webinar el día de hoy. En nombre del Ministerio de Educación me toca darles la bienvenida a este espacio preparado con mucho cariño, pero también con el fin de orientar. ¿Orientar en qué? En el uso de las herramientas de Google Workspace for Education Fundamentals. Hoy nos toca en el aula virtual trabajar el tema de Classroom, trabajar Jambo y conocer un poquito acerca de Meet. Quizá ya muchos lo conocen, pero vamos a explotar un poco más de este material. Reiterar asimismo el agradecimiento a cada uno de ustedes por el tiempo y esfuerzo que toman en dedicarles a su preparación constante. Acá estamos viendo que de muchas regiones ya se han conectado mucha gente del norte, Tumbes, de Ayacucho también, tenemos a Moquegua, a los profesores de Tacna, que hoy, están de celebración. Saludos para ellos también. Les comento que vamos a marcar la asistencia de dos maneras, ¿sí? Los animo a que marquen la asistencia, sea ya desde YouTube, en la parte, en el enlace, en la parte inferior, o en el lado derecho, desde Perú Educa, marcando, no olviden, la macro región a la cual pertenece. Respecto a eso, en un momento vamos a brindarle un poquito más de información porque los docentes se han ido agregando a este grupo de preparación, a este programa de capacitación. Entonces, hay información que debemos reiterar, ¿no? Agradecemos nuevamente los saludos. Vemos que desde Piura se están conectando a Ayacucho, Chiclayo, desde la UGEL 05 de San Juan de Lurigancho. Saludos para ustedes. También los animamos a que puedan compartir el enlace de este webinar con sus compañeros, docentes de aula de innovación que tuvieran interés en el tema, para así hacer un efecto multiplicador. En este momento es un gusto para mí presentarles a Víctor Vilca, especialista del Ministerio de Educación, quien abordará el tema del día de hoy. Víctor, contigo. Muy buenos días a todo el país. Muy buenos días a todos los docentes, especialistas tecnológicos que nos están acompañando en esta espectacular transmisión que se está viendo en tiempo real en cada una de las regiones de nuestro querido Perú y que a través de la magia de la transmisión en línea de YouTube se está viendo en todo el mundo, ¿no? Es para nosotros un gran gusto, un gran placer y un gran privilegio tener la posibilidad de hermanarnos en una sola señal a partir de la magia de las telecomunicaciones, en este caso por internet, utilizando pues las tecnologías con las cuales nosotros convivimos y que en muchos momentos de nuestra actividad es nuestra razón de ser, ¿no? O la herramienta que nos permite formar profesores pues altamente competitivos, calificados e innovadores que hacen uso masivo de esas tecnologías para desarrollar experiencias de aprendizaje en cada una de nuestras instituciones educativas a lo largo de todo el país, pues. Mi nombre es Víctor Vilca y estoy muy contento, muy contento de poder participar junto a Jovita, la Miss Jovita, en este evento en línea y de verdad pues esperamos, estamos seguros de que vamos a lograr los objetivos del mismo y que vamos a ayudarnos entre todos a poder desarrollar una serie de competencias, capacidades y habilidades que nos permitan aprovechar al máximo todas las herramientas que nos ofrece la suite de Google Workspace for Education Fundamental en el desarrollo y la gestión de nuestras aulas virtuales, ¿no? Muchas gracias por la presentación, Miss, y yo quedo a sus órdenes. Adelante. Así es, Víctor. Acá hay un saludo para Huancabelica, para el profesor Walter que se ha encargado de hacer el robot pequeñito Kipi y que por eso ha recibido una mención, ¿no? Un saludo también para Suyana Piura. Están saludando desde Tumbes, esa zona tan maravillosa del Perú. Víctor, pasemos a recordar un poquito lo que hemos ido trabajando. En los webinars anteriores hemos trabajado algunas herramientas ya de Google Workspace for Education como, por ejemplo, el uso de Gmail, el uso de Drive, los Google Documents. Pero hay otras herramientas que también hemos ido trabajando, ¿cierto? Claro que sí. Claro que sí, Miss. Hemos ya tenido un camino recorrido hasta este punto. La bienvenida, pues, a los nuevos colegas que se han ido sumando a este interesantísimo curso de gestión de aulas virtual con las herramientas de Google Workspace for Education. Bueno, sí, como muy bien lo indica Miss, hemos empezado, pues, explicando la naturaleza de las cuentas Aprendo en Casa, su alcance y algunos consejos para su gestión y su uso en contextos académicos. Luego hemos visto cómo gestionar, pues, una carpeta virtual en la nube, en el Cloud Computing, con Google Drive. Luego hemos visto también cómo generar, pues, documentos de manera colaborativa con Google Documentos. Luego hemos visto presentaciones, cómo generar presentaciones de alto impacto de manera colaborativa con precisamente la herramienta Google Presentaciones. Luego también hemos visto cómo gestionar grandes cantidades de información con hojas de cálculo. Hemos visto, pues, cómo se puede utilizar estas potentes herramientas, que no es otra cosa que la evolución de la conocidísima, pues, su ideofimática, ¿no? Y, del mismo modo, hemos visto cómo utilizar la herramienta de Google Formularios para levantar información, para generar, pues, encuestas, para recabar, pues, información en tiempo real y cómo procesarla, ¿no? Entonces, hasta ahorita ya es un camino bastante interesante el que hemos recorrido, ¿no? Y ahora, ¿qué sigue? La pregunta es, ¿qué sigue, no? Y ese es el tema que nos atañe hoy día, ¿no? Ahora nos toca ver en este cuarto webinar, en este cuarto webinar, ya, el tema de Aula Virtual Classroom, Jamboard y Meet. Así es, Meet. Adelante. Claro. Y aún más tenemos que utilizar ahí estas herramientas que ya se han ido utilizando. Así es. El Google Classroom, de verdad que nos queda mucha expectativa saber acerca de esta herramienta. Ok. Ahí podríamos, entonces, articular todas las herramientas que se han ido trabajando. Sí, justamente, ¿no? O sea, ¿por qué hemos hecho todo ese camino, no? ¿Cuál es la lógica de ir aprendiendo aplicación por aplicación, no? Todo lo que hemos ido llevando a cabo en las actividades sincrónicas, en los webinars previos, en los workshops, tienen un sentido y una razón de ser, ¿no? Todas las herramientas de la suite de Google Workspace for Education Fundamental, básicamente, nos van a permitir gestionar de la mejor manera nuestra propia Aula Virtual, en este caso, utilizando la aplicación de Google Classroom, que implica que ya tengamos esos conocimientos previos, ¿no? Bueno, quería aprovechar también, si me lo permite, Mils, hacer una pequeña revisión en una sola pantalla, para aquellos profesores nuevos, para aquellos profesores que recién se están integrando al programa, un saludo, pues, y un abrazo fraterno para todos los profesores nuevos que se han venido, han venido terminando su matrícula, completando los datos, y que ya van teniendo, pues, todos acceso a los contenidos de este curso tan innovador y de tanto impacto, si me permite, Mils, recordarles que estamos divididos en ocho macrorregiones, y que cada macrorregión está a cargo de un experto especialista, ¿no? Aquí podemos identificar que por cada macrorregión hay una división y una persona, en este caso, un especialista a cargo, ¿no? En la macrorregión 1 tenemos al especialista Brisset Quiroz Quispe, en la macrorregión 2 tenemos al especialista Verónica Mantilla, en la macrorregión 3 tenemos al especialista Jovita Piedra, en la macrorregión 4 tenemos al especialista María de Jesús Cárdenas, en la macrorregión número 5 tenemos al especialista Lincoln Delgado, en la macrorregión 6 tenemos al especialista Víctor Vilca, en la macrorregión 7 tenemos al especialista Tomás Astupiña, y en la macrorregión 8 tenemos al especialista Heriberto Agüero, ¿no? Si en algún momento teníamos que sacar captura de pantalla de un evento en línea, pues este es el momento, ¿no? Si alguno de nosotros, de los colegas participantes que nos están siguiendo a lo largo de todo el país ha tenido alguna duda sobre a qué región pertenece, o con quién podría consultar cualquier tema relacionado al desarrollo del curso de gestión de aulas virtuales, pues aquí tiene toda la información en una sola pantalla, ¿no? Entonces, ya está la información, ¿no? ¿Podemos continuar? Sí, sí, sí. Y comentarles que cada uno de estos especialistas no solo se va a encargar de acompañarlos, de orientarlos, de asegurar su participación de principio a fin del programa, sino también se encargan de los elementos en los cuales trabajamos con los participantes, que son tres, los webinars, el aula virtual, propiamente dicha, y los workshops. ¿Quizá comentarles a los nuevos esos tres elementos, Vito? Claro que sí, claro que sí, ¿no? Hay tres escenarios que configuran, pues, el entorno virtual de aprendizaje, en el caso de este curso, que es gestión del aula virtual, el primer entorno, que es, digamos, el conceptual, por decirlo de alguna manera, se encuentra en el aula virtual, ¿no? En el aula virtual se va a encontrar, pues, una serie de recursos, los materiales de trabajo, el cronograma de actividades, la guía del estudiante, foros de participación, evaluaciones, en este caso hay ya colgada una evaluación de entradas desde el inicio del curso, y todo lo que sea, pues, este, de contenido, materiales, información, va a estar colgado, pues, en la plataforma, en el aula virtual, que van a tener acceso, o sea, que todavía no lo tienen todos los participantes del curso, ¿no? Entonces, esa es una parte de este entorno virtual de aprendizaje, ¿no? La segunda parte del entorno virtual de aprendizaje son todas las actividades sincrónicas que se realizan, en este caso tenemos dos actividades muy marcadas, que son actividades sincrónicas, tenemos los webinars que se desarrollan todos los días martes, como hoy, esto ya es el cuarto webinar, el primer webinar fue un webinar de presentación del proyecto, del curso, del impacto que queremos generar con este programa de gestión de aulas virtuales, el segundo webinar fue donde analizamos la primera parte de las herramientas de Google, en el tercer webinar analizamos la segunda parte de las herramientas de Google, bueno, al menos las más importantes de la suite de Google Workspace for Education Fundamentals, y en este cuarto webinar vamos a unificar todas las herramientas y vamos a darles la orientación para que puedan confluir en una herramienta llamada Google Classroom para la generación y gestión de nuestras aulas virtuales, ¿no? Entonces, esos son el caso de los webinars, y los otros, la otra actividad sincrónica, digamos que tiene un gran valor para nosotros, al igual que todas las actividades previas descritas, son los workshops, un workshop es un escenario virtual, es un espacio en vivo de trabajo, de colaboración, de compartir ideas, de compartir análisis, es un momento de mucha concentración, no es unidireccional, al contrario, es multidireccional, porque nos da la posibilidad de que todos los colegas, todos los participantes del curso puedan participar en el análisis de determinado contenido, ¿no? Y para este caso, y atendiendo pues a los requerimientos de horario de cada uno de los participantes, de los colegas especialistas tecnológicos, hemos diseñado pues toda una batería de horarios, en el caso de los workshops, hay workshops los días miércoles, los días jueves, los días viernes, y hemos adicionado uno más, inclusive los días sábados, en el caso de los workshops de los días miércoles, jueves y viernes, se van en cuatro horarios en el día, cuatro horarios, el primer workshop se da a las ocho de la mañana, de ocho a diez de la mañana, los miércoles, jueves y viernes, el segundo se da de diez de la mañana, al mediodía, los miércoles, jueves y viernes, el tercer workshop se da de tres y media a, de tres a cinco, de tres a cinco, los miércoles, jueves y viernes, y el cuarto horario de los workshops es de tres y media a diez de la mañana, sí, sí, adelante, de cinco y media a siete y media, los días miércoles, jueves y viernes, adicionalmente a esos, hay un workshop, por si algún participante ha tenido algún problema en participar, no le ha alcanzado el tiempo, y cosas del día a día, que a todo el mundo nos puede pasar, tenemos workshops adicionales los días sábados, a las nueve de la mañana, y se lo digo pues con detalle, porque note el esfuerzo y la preparación que viene detrás, en este caso de la parte de todo el equipo, que está a cargo de este programa, a fin de ofrecerle pues una batería de opciones a los participantes, solo es necesario participar en un workshop, marcando asistencia, desarrollando las actividades, enviando las evidencias, solo es necesario hacerlo una vez por semana, en cualquiera de los horarios descritos, adicionalmente a esto, se ha programado workshops, para aquellos, aquellos que a pesar de los horarios, o en todo caso se han venido matriculando unos días después, para que ellos tengan la posibilidad también, de recuperar los workshops pasados, entonces ahí estamos haciendo un gran esfuerzo, a fin de que todos, 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 tengamos la posibilidad de participar, en estas actividades sincrónicas, en estas actividades en tiempo real, estas actividades en línea, el material de la plataforma, permanece dentro de la plataforma, es asincrónico, podemos acceder 24, 7, los 365 días del año, o mientras dure el curso, que es de agosto a diciembre, pero estos workshops en vivo, pues, les tenemos una especial consideración, y es por eso que estamos desarrollando toda esta estrategia, a fin de que todos, todos los participantes, tengan la posibilidad de participar, si es que no lo han hecho, en cualquiera de los horarios, y de recuperar también, en cualquiera de los horarios, si es que es necesario en cada caso, ¿no? Para precisar, el 31, a las 5 de la tarde, tenemos la recuperación del primer workshop, aquellos profesores que recién se han matriculado, tenganlo ahí anotado, les comento, para ya ir empezando, Víctor, porque acá me comentan en el chat de, quieren ya saber más de la herramienta, ¿sí? Quieren saber ya más de la herramienta, entonces, para poder ir empezando, coméntame, ¿cuál es el objetivo de la sesión el día de hoy? Por supuesto que sí, con mucho gusto, bueno, hecha las presentaciones, y las precisiones, y da la información general, vamos a arrancar con todo, y desde aquí, hasta casi el final de la hora, vamos a meternos de lleno al tema, ¿no? Entonces, vamos a pedir, tengamos, porque esto es un análisis, es una introducción a estas herramientas, y luego van a ser reforzadas también dentro de los workshops, con el material en la plataforma, y con otras acciones que se generen dentro de este curso, ¿no? Entonces, vamos a empezar, el objetivo, obviamente, que es el mismo del resto de actividades sincrónicas que hemos tenido, primero, fortalecer estas habilidades digitales, que todos las tenemos como especialistas, en este caso, con la suite de Google Workspace for Education Fundamental, que es una suite, pues, de relevancia mundial, que tiene el respaldo de una de las empresas mejor catalogadas, en cuanto al desarrollo de innovación tecnológico en el mundo, estamos hablando de Google, ¿ok? Y la idea es que podamos innovar, que podamos potenciar la labor de nuestros docentes, queridos docentes de todas las instituciones educativas, con tres herramientas en este evento, estamos hablando de Google Classroom, de Jamboard, y de Meet, Google Meet, en este caso, ¿no? Pues, vamos avanzando, si le parece, si le parece, ahorita vamos empezando ya con la primera herramienta, estamos hablando de Google Classroom, ¿quién no ha utilizado alguna vez Google Classroom, o ha escuchado hablar de esta herramienta? Pues, es una herramienta muy potente, muy importante, y muy interesante, y es, en parte, el núcleo de esta capacitación, ¿no? El núcleo de este curso, ¿no? Hasta donde, si volteamos un poco atrás, todas las herramientas que hemos estado analizando, que hemos estado integrando, dentro de nuestros conocimientos, pues, confluyen en esta herramienta, que en este caso es Google Classroom, ¿no? Es muy importante, muy importante revisar a profundidad, queridos profesores, y ver cuáles son las potencialidades de esta herramienta, porque la idea es que sea la base de la generación de las aulas virtuales, y que nosotros, como especialistas, seamos los mejores y mayores capacitados, para asesorar en el uso, en las limitaciones, en los cuidados, en las potencialidades, en las posibilidades, a cada uno de nuestros docentes, y a los miembros de nuestra comunidad educativa, ¿no? Entonces, es una herramienta muy potente, de la familia Google, permite gestionar, obviamente, clases virtuales, puede utilizarse, no solo para, eh, la clase virtual, digamos, al cien por ciento, sino que también, se utiliza, de manera evasiva, como un soporte de clases presenciales, ¿no? Y obviamente, para aprendizaje mixto, en donde algunas sesiones son en línea, y otras sesiones son presenciales, ¿no? Entonces, no importa en qué modalidad nos toque, pues, trabajar en cada una de nuestras instituciones educativas, no importa el ingreso o el regreso paulatino o no, a las clases presenciales, la modalidad de clases ya cambió y cambió, y no se va a ir, ¿no? Así tengamos clases presenciales, tengamos clases semipresenciales, o tengamos clases completamente virtuales, esta herramienta va a ser muy, pero muy útil, ¿no? Si la clase es presencial, vamos a tener un repositorio espectacular, con los materiales de cada clase, no importa si el alumno faltó, si el alumno tuvo problemas, siempre va a tener, eh, digamos, acceso 24-7 a los contenidos de su clase, ¿no? Entonces, el profesor va a tener una potentísima herramienta, el profesor presencial va a tener una potentísima herramienta, que le va a permitir gestionar contenidos, tareas, actividades, y todo lo que normalmente se hace en una clase presencial, lo va a tener en línea, ¿no? Y va a ser complemento de lo presencial. Lo mismo para la clase mixta, y con mucha más razón, para las clases que van a seguir siendo todavía virtuales, ¿no? Entonces, no importa la modalidad en la que vayamos a desempeñarnos, o la modalidad que adopten en su institución educativa, esta herramienta nos va a servir para cualquiera de los tres casos. Entonces, vamos avanzando todavía. ¿Qué puedo hacer con Google Classroom? Puedo publicar videos, páginas web, lecturas, y cualquier recurso que se pueda transmitir en línea, ¿no? Es muy importante, es un repositorio muy versátil de contenidos, materiales, actividades, con todo el respaldo y la potencia de todas las aplicaciones de Google que hemos conocido hasta el día de hoy, como parte de este curso, y como parte de nuestra propia expertisa, ¿no? Se pueden corregir, comentar, calificar trabajos, tareas, de manera automatizada, es lo que muchos profesores van a agradecer, la automatización de algunas tareas que podrían, pues, ser un poco tediosas, esto nos permite, pues, automatizar mucho el trabajo docente, me puedo comunicar instantáneamente con los estudiantes, es otra de las bondades de esta aplicación, a través de varios medios, ¿no? El principal y el más usado lo vamos a ver hoy día, que es Google Meet, llamadas, videollamadas, clases grupales, es muy interesante lo que se puede trabajar desde ahí, puedo fomentar la participación y discusión en equipos de trabajo, creando subgrupos, grupos, trabajando con foros, este, generando contenido para determinado grupo de estudiantes, es muy importante la personalización de la educación, pues, esto me permite, este, tener una herramienta que me, que me permite respetar tiempos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, trabajos grupales, trabajos interdisciplinarios, etcétera, ¿no? Entonces, la herramienta no se adapta a, nosotros no nos adaptamos a la herramienta, que es al revés, ¿no? Tenemos una herramienta muy versátil, que se adapta a cualquier requerimiento formativo, educativo, este, y es muy, muy interesante, y en parte, porque ha sido escogida esta herramienta, para esta intervención, ¿no? Y toda la suite de Google, en este caso. Bueno, información adicional, organizamos tareas, trabajos, creamos espacios de conversación, nos reunimos virtualmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene muchas bondades, como ya, ya lo, lo podrán ver, y estoy seguro que ya han tenido, pues, experiencia previa con esta herramienta también. Seguimos avanzando. Cuéntanos el contenido que vamos a subir, Vito. Claro que sí, vamos a hacer una especie de match, entre, entre esta, estos contenidos, es algo bastante rápido, porque la idea es que ustedes lo puedan desagregar, en cada uno de los workshops, que van a poder participar, recordemos que es uno por semana, van a tener contenido, pues, interactivo, multimedia, en la plataforma del curso, van a tener un montón de material, con el cual van a, van a complementar, este primer, primer acercamiento, digamos, a nivel de análisis pedagógico, y análisis técnico, que estamos haciendo a la herramienta, ¿no? Entonces, vamos a, a ir de dos en dos, si le parece a mí, vamos a ver primero, cómo ingresamos a Classroom, y cómo creamos una clase. Esas dos cosas, las podemos hacer en una, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero el, el número uno y el número dos, ¿no? Entonces, voy a desactivar esta presentación, y voy a abrir mi cuenta Aprendo en Casa, ¿sí? Ojo que esto también se puede hacer, pues, con cualquiera de las cuentas que tengamos, y aún mi institución educativa no tiene, pues, las cuentas Aprendo en Casa, lo puedo hacer con cualquier cuenta, que sea generada en Gmail, ¿no? hasta que ya pueda contar con mi cuenta Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, desde mi correo electrónico, por ejemplo, tengo el famoso nueve puntos, que me permite acceder a las aplicaciones de Google, y, bueno, una de las que ya están a la vista es Google Classroom, ¿no? Es muy sencillo este acceso, desde aquí, y hemos accedido a otras herramientas también, desde aquí puedo acceder a Google Classroom, voy a sacar esta, si es la primera vez que accedo, pues, voy a ver esta pantalla en blanco, voy a ver esta pantalla en blanco, pero cuando ya tenga, pues, algo de experiencia con eso, voy a ver que en algunas clases, como yo las he creado, puedo ser el profesor, en otras clases, como las ha creado un colega, u otra persona, pues, voy a acceder como alumno, o como revisor también, ¿no? Entonces, vamos a ver ese tema, ¿no? Entonces, para crear una clase en Google Classroom, pues, simplemente tengo que irme a la parte superior derecha de mi pantalla, voy a estar ampliando en algunos momentos de la presentación, para ser mucho más preciso, entonces, en la parte superior derecha, tengo la opción de crear una clase o unirse a una, ¿no? Como esto es una clase, como es un salón de clases, hay dos actores, ¿no? Dos actores en cada una de estas clases, ¿no? El primer actor, o el primer usuario, pues, es el docente, ¿no? El docente tiene la opción de crear clases, ¿no? Pero si él fuera un alumno, solo tendría la opción de unirme a las clases, unirme a las clases, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El docente es el que crea la clase, y el alumno es el que tiene la posibilidad de unirse a la clase. Pero el docente también se podría unir a la clase de un colega, por ejemplo, si es que está trabajando en forma colaborativa, o se están dictando el mismo curso en grupos diferentes, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? También ya depende del trabajo o la estrategia que utilice cada profesor, ¿no? Entonces, simplemente presiono el botón más y la opción crear una clase, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejemplo con una clase de robótica, que veo que bastante nos gusta el tema de robótica, y recordando, pues, al profesor Iriberto, que también lo tenemos como apoyo, vamos a crear una clase, ¿no? Acá simplemente llenar formularios, ¿no? En robótica, para las secciones A, B, C, D, de repente, el asunto es este, esta es la clase, y la sala, puedo indicar que es la sala 1, ¿no? Entonces, estoy completando información imaginaria, este es un modelamiento imaginario rápido, no más, a nivel, a nivel de saber qué herramienta, con qué herramienta contamos, ¿no? Entonces, aquí está la clase de robótica, quiero que sea para cuatro secciones, quiero que aquí sea la clase, pues, de robótica, y lo voy a hacer en una sala, ¿no? Y presiono el botón crear, me espero unos segundos, porque esto tiene que configurar, no solo el formulario que estoy generando, sino una serie de parámetros internos, y ya tengo, pues, la clase creada, ¿no? La clase creada. Entonces, rápidamente hemos visto cómo ingresar, ingresar desde los nueve puntos, recordamos esto, desde aquí ingresamos a Google Classroom, y una vez que estamos en Google Classroom, si quiero crear una clase, si quiero crear una clase, solamente tengo que ir al signo más, que se encuentra en la parte superior derecha de mi pantalla, y puedo elegir la opción crear una clase, crear una clase. Eso es todo, profesores, es muy sencillo, ¿no? Es también bastante divertido, es muy divertido crear una clase también, ¿ok? Hasta ahí como vamos, Miss, ¿le parece bien los tiempos? ¿Podemos continuar? Sí, sí, vamos, adelante. Ahí veo que en el banner del fondo salen unos audífonos, que sería la parte tecnológica, pero si hablamos de robots, que quizá este fondo podría mejorarse un poquito. Exacto. Justamente por eso nos toca el número, el contenido número tres, que son los ajustes de la clase, ¿no? Cómo puedo personalizar esa clase que he creado, que ahorita está vacía, es como un repositorio vacío, y luego, cómo comprendemos, pues, los niveles de organización que tiene Classroom, ellos tienen una lógica particular, que es básicamente la lógica con la que se trabaja, pues, en Estados Unidos, la lógica de cómo se organiza una clase, que no necesariamente es igual al orden que manejamos en nuestro querido Perú, ¿no? Pero eso lo vamos a explicar también. Entonces vamos con el tema tres, cómo personalizo un poco las clases, ¿no? Cómo ajusto esta clase ya creada a mis propias expectativas, ¿no? Lo primero, sepamos, pues, que nuestros alumnos súper, súper nativos digitales, que están metidos en TikTok, en Facebook, no, en Facebook ya no tanto, en Instagram un poco, pero más en TikTok, para ellos, pues, el impacto visual de lo que le vayamos a presentar en línea es súper, súper importante, ¿no? Todo lo que sea la personalidad digital, los avatars, la identidad que le demos, pues, a nuestro curso, a nivel de impacto visual va a ser súper importante para, digamos, mantenerlos cautivos e interesados, pues, dentro de los contenidos que ya tengamos programados para cada una de nuestras clases, ¿no? Entonces, un poco explorando el tema, podemos generar códigos de la clase, digamos, para que los alumnos se unan, vamos a, aquí tenemos un código que lo podemos enviar, tenemos también un vínculo para generar una sala permanente de reuniones con Google Meet, es muy interesante, muy interesante, lo estuvimos probando ayer hasta tarde con mis colegas, estuvimos haciendo varias pruebas, viendo las potencialidades y las limitaciones también, tenemos, pues, a nivel visual la posibilidad de cambiar de tema, ¿no? Si quiero personalizarlo, pues, estos no son los colores de mi curso, de repente necesito algo más personalizado, ¿no? Entonces, tengo, hay una galería de opciones, tengo general, tengo imágenes de lengua y literatura, tengo imágenes para matemáticas y ciencias, tengo imágenes relacionadas al arte, es muy interesante y ya depende, ¿no? De repente, algunos de nosotros no les damos tanta importancia a la presentación de los contenidos, ¿no? Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, en el año del bicentenario, créanme que nuestros alumnos nativos digitales nos van a agradecer muchísimo todo el interés y todo el compromiso que le pongamos a cómo presentamos a nivel gráfico cada uno de nuestros cursos, ¿no? Inclusive hay material para gamificación y estas cosas, ¿no? A mí me podría servir, por ejemplo, para robótica, acá hay un kit de herramientas que tiene que ver con electricidad y tanta cosa, ¿no? Entonces, podría ir variando desde lo que a mí me interesa, ¿no? Voy a poner los cohetes, voy a poner este azul, este fondo azul de cohetes que me llamó la atención apenas lo vi, ahí está, tenemos un cohete, un imán, recordemos que hoy ya estamos en la carrera del turismo espacial, ¿no? Con Elon Musk, con el dueño de Amazon y tantas cosas, ¿no? Entonces, me parece muy bien porque podría relacionar este tema de la carrera del turismo espacial a una parte introductoria de mi curso de robótica, ¿no? Pensando un poco en voz alta. También tengo la posibilidad de subir una foto, pues, si me están pidiendo en el colegio que coloque el banner del colegio, el, digamos, en este caso el escudo y estas cosas, pues, acá tengo la posibilidad de subir fotos, ¿no? No sé si se ve, estoy hablando de lo que se ve en la parte media, digamos, de derecha de la pantalla, ¿no? Estas dos opciones. Con eso creo que ya podemos pensar en que hemos personalizado un poco este curso, ¿no? Este curso. Entonces, ya vamos avanzando, vamos avanzando dentro de nuestra agenda. Entonces, ya tenemos los ajustes que se le puede dar a la clase, obviamente podemos cambiarle el nombre, estos datos de nombre, sección, etcétera, siempre se pueden personalizar. Recordemos que en general Google es muy intuitivo, muy personalizable y está siempre en fase beta, ¿no? Es muy interesante ver que intuitivamente, sin siquiera seguir tutoriales manuales, uno puede trabajar con las herramientas y aprender, pues, de manera autónoma también, ¿no? Entonces, la exploración de los especialistas aquí es súper importante, ¿no? A ver qué otras funcionalidades se pueden utilizar, ¿no? Ahora necesitamos explicar los niveles de organización que tenemos en Classroom, ¿no? Y para eso, pues, bueno, ya hicimos la demostración de cómo ingresar a Classroom, vimos cómo creamos una clase, vimos ajustes de la misma clase, simplemente un checklist, y nos vamos a explicar los niveles de organización que tenemos en Google Classroom, ¿no? Google Classroom tiene una especie de tres niveles de profundidad de cada uno de los contenidos que nosotros generamos, primero tenemos la clase, que básicamente es lo que hemos generado al momento de crear una clase, valga la redundancia, eso es entendido por ellos como el primer nivel, ¿no? El segundo nivel son los temas que vamos a trabajar dentro de cada clase, ¿no? Para nosotros podía entenderse como, por ejemplo, cada bimestre de la clase, o cada unidad de la clase, o cada mes con el que podemos dividir, digamos, toda la clase, si tiene una duración de un año académico, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de mi aula, yo, por ejemplo, puedo tener cuatro bimestres, y en cada bimestre, cada bimestre va a representar un tema, y luego dentro de cada uno de estos subniveles, es el segundo nivel, vamos a encontrar la posibilidad de tener un tercer nivel, en donde vamos a tener una batería de herramientas, que me van a permitir, pues, tener la posibilidad de generar experiencias de aprendizaje, ¿no? Que ya al detalle lo vamos a ver en el siguiente, en la siguiente semana, ¿no? Que es muy, muy interesante, no me voy a meter mucho en el tema de experiencias de aprendizaje, pero sí les vamos a explicar las funcionalidades que pueden tener con este tercer nivel, ¿no? Se pueden generar tareas, tareas con cuestionarios, preguntas, materiales, etcétera, ¿no? Entonces, como las famosas muñecas rusas, ¿no? Las mamushkas, que tienen una dentro de otra, ¿no? Entonces, es muy interesante este análisis para poder entender, pues, cómo trabajar dentro de Classroom, ¿no? Y por qué tiene esta forma Classroom, ¿no? Porque como es, bueno, un software inventado, pues, en Silicon Valley, en San Francisco, California, ellos tomaron en cuenta, pues, cómo ven las clases en el sistema estadounidense, ¿no? Pero no necesariamente es el sistema peruano, ¿no? Entonces, simplemente adaptamos la herramienta a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, el primer nivel, me explico otra vez, son todas las clases que vamos a crear, el segundo nivel es la estructura de la clase, que puede estar en bimestres, que puede estar en unidades, que puede estar por meses de trabajo, etcétera, por proyectos, etcétera, ¿no? Y todo lo que hay adentro de cada uno de estos bimestres, proyectos, etcétera, se puede trabajar con una batería de herramientas, que pueden ser tareas, tareas con cuestionarios, preguntas, materiales, etcétera, ¿no? Entonces, el tercer nivel, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es crear una especie de niveles de organización dentro de mi clase, ¿no? ¿Le parece, ¿le parece, mi Jovita, cómo estamos? Excelente, vamos, vamos perfectos con el tiempo y esto le va a ayudar mucho a los profesores de Aula de Innovación para integrarlo con las experiencias de aprendizaje. Genial, genial. Entonces, este, tenemos ya varias salas creadas, a modo de ejemplo, voy a meterme a mi aula, la que acabo de crear en este momento, si hablamos de niveles, pues, este es el primer nivel, ¿no? El primer nivel donde puedo tener varias salas, varias clases creadas, es lo que estamos viendo acá. Esto sería el primer nivel, recordemos en la imagen de la mamushka, ¿sí? Donde puedo crear varias clases, luego dentro de cada clase tendría la necesidad de trabajar un segundo nivel, que es un nivel estructural, de acuerdo a la planificación que yo tenga del curso que voy a dictar o de la experiencia de aprendizaje de la que formo parte, ¿no? O del proyecto o de lo que usted quiera, ¿no? En este caso, yo tendría que generar una estructura interna, ¿no? Y eso lo voy a ver desde la opción trabajo en clase. Tenemos cuatro pestañas en la parte superior que las vamos a explicar a detalle, pero vamos a irnos a esta segunda, que es trabajo en clase, ¿no? Aquí voy a generar, pues, un segundo nivel, ¿no? Y en este segundo nivel voy a explicar o voy a configurar la estructura, ¿no? Entonces, a mí personalmente, queridos colegas, lo más general es trabajar por bimestre, que podría ser, y para esto me voy al botón crear, pestaña trabajo en clase, botón crear, y aquí están los temas, los temas, los temas pueden ser, este tema en vez de llamarse tema, Se podría llamar bimestre, se podría llamar unidad, se podría llamar mes, etcétera, ¿no? Entonces, me voy con tema, y mi tema uno se iba a llamar bimestre uno, ¿no? O primer bimestre. Bimestre uno, agregar. Ya tengo mi tema uno, bimestre uno. Voy a crear de frente el segundo bimestre. El segundo bimestre dos, ahí está. Y vamos a completar los cuatro, que es algo rápido. Siempre me dan, digamos, tips para arrastrar y soltar, por ejemplo, eso lo voy a mencionar ahora, el tema tres, bimestre tres. Ahí está, bimestre tres, y vamos a crear, ya que estamos con la viada, con la onda, con los ánimos arriba, bimestre cuatro. Pues aquí, queridos colegas, tenemos bimestre uno, bimestre dos, bimestre tres, y bimestre cuatro. Esa es la estructura del segundo nivel de mi aula virtual, ¿no? Lo interesante acá es que yo quiero ordenarlo, ¿no? Quiero que el primero vaya arriba y vaya en orden, ¿no? Entonces, le doy dando un orden lógico, ¿no? Bimestre uno, dos, tres, y cuatro. Es interesante que esto se pueda hacer con el touch, con el mouse, con la tableta también. Recordemos que estamos trabajando la versión, digamos, en línea, completa de escritorio. La versión de tableta es una versión optimizada, tiene menos, este, posibilidades, y habría que sopesar, ¿no? La recomendación en este caso es que cuando vayamos a crear un aula virtual con Google Classroom, tratemos de hacerlo en la medida de lo posible desde la versión o desde el acceso de, digamos, desde una computadora o de una laptop, o en todo caso, si lo vamos a hacer desde una tableta, que utilicemos no la versión descargable de Google Classroom, sino la versión en línea, ¿no? La versión en línea es la que me da todas las posibilidades, en este caso, al momento de crear una clase, ¿no? Entonces, acá tengo la estructura, ¿no? Entonces, ya tenemos el segundo nivel. Repetimos, repetimos, el primer nivel es la generación de las aulas, varias aulas, ¿no? La robótica, de Google, de una experiencia de aprendizaje, etcétera, ¿no? Ese es el primer nivel. El segundo nivel es que dentro del aula, dentro del aula, dentro de trabajo en clase, voy a generar la estructura interna, digamos, temporal, del curso, ¿no? Entonces, yo lo estoy dividiendo, bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3, bimestre 4, ¿no? Y el tercer nivel va a ser todo lo que yo genere dentro de cada uno de estos bimestres, ¿no? En este caso, crear, y acá tengo la batería que les mencionamos, que vieron en la imagen de las mamúscas, ¿no? Tareas, tareas con cuestionarios, preguntas, materiales, etcétera, 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 ¿no? Lo primero que yo le quiero dar a un alumno, por ejemplo, vamos a ver algo ya del tercer nivel, es un video, ¿no? Quiero compartirles un video de presentación, porque quiero que analicen y se motiven por temas de robótica, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, quiero darles material a los alumnos, ¿no? Vamos a hacerlo también en el tema del tercer nivel. Vamos a, eh, voy a darle, eh, ¿cómo ha sido? Introducción a la, a la robótica. Tiene un video motivacional, acá puedo hacer una descripción del video, y bueno, este video, eh, yo lo, yo no voy a salirme de la, del aula virtual, o de Google Classroom, para buscarlo en, en YouTube, o algo así, ¿no? Yo tengo acá una batería interesante de herramientas, al momento de compartir material, miren esto, esta parte inferior, voy a ampliar un poco el tamaño de la pantalla, para que vean, puedo subir desde Google Drive documentos, por eso era importante saber Google Drive, queridos profesores, puedo subir archivos directamente desde mi computadora, puedo agregar hipervínculos desde otra fuente, y aquí está, puedo agregar videos desde YouTube, y tengo otras opciones, y miren lo que aparece acá, queridos profesores, puedo generar documentos en tiempo real, y agregarlos al, al momento de compartir material, puedo generar presentaciones, puedo trabajar con hojas de cálculo, puedo hacer dibujos, inclusive, puedo generar formularios, y esto, queridos profesores, es la razón, por la cual era, recontra, súper importante, el poder, desagregar, e ir aprendiendo cada una, de las potencialidades, de estas herramientas, ¿no? Porque todas van a confluir, en este espacio, que es en donde nosotros, generamos nuestra aula virtual, ¿no? Entonces, aquí para entender, la lógica, que tiene pues, la estructura, del curso de gestión, de aulas virtuales, ¿no? Hemos ido de lo, de lo particular, a lo general, o de lo general, a lo particular, como usted lo quiera analizar, a nivel de inducción, o deducción, pero esto era muy importante, a nivel de conocimientos previos, queridos profesores, ¿no? Aquí confluye, todo lo que hemos aprendido, ya en este camino recorrido, hasta el, el día de hoy, ¿no? Esta es la idea, y esto lo vamos a ver, al nivel de tercer nivel, ¿no? Al tercer nivel, ¿no? Entonces, súper importante, súper importante. Entonces, yo quiero mandarme, es un video, entonces, me voy acá, a agregar un video, acá, aquí está, agregar un video de YouTube, como se puede ver aquí, yo no necesito salir del aula, yo tengo la posibilidad de buscar videos de YouTube, dentro de la misma, en la misma aplicación de Google Classroom, ¿no? Entonces, voy a hacer una búsqueda, bueno, profesores de robótica sabrán que vamos a encontrar más información en inglés, que en español, en el caso de robótica, acá, thing amazing robot that really exists, o sea, 10 robots espectaculares que realmente existen, ahora veo la imagen de un robot que tiene forma de una serpiente, es impresionante, de hecho, mis alumnos van a estar impactados con lo que van a ver en este video, porque yo selecciono el video, miren cómo me aparecen los resultados, ¿no? No solo me aparece, pues, el ícono del video, sino que me aparece un pequeño resumen, me dice cuánto dura el video, tres minutos me parece un tiempo prudencial para que ellos lo observen, y cuánto ha sido publicado, 12 de mayo de 2017, para robótica es bastante tiempo, pero igual me llama la atención lo de amazing, impresionando, espectacular, entonces, quizá hay ahí, el robot que ha creado el profesor Walter en Huancabelica, claro, de repente lo podemos buscar, encontramos algo, claro que sí, claro que sí, podemos buscar los robots peruanos, hay robots peruanos, claro que sí, también está Herbie, Herbie, hay otro robot peruano, que es muy interesante, lo podemos buscar también, entonces, selecciono el video, y presionamos el botón agregar, un poco alejamos un poquito la pantalla, y vamos a ver, acá le voy a dar algunas explicaciones, y el alumno ya va a poder revisar el video, revisar el video, solamente quiero que lo observe, entonces ya tenemos un contenido al tercer nivel dentro del aula virtual, y vamos a dirigirnos a revisar un poco el panel que tenemos a la derecha de la pantalla, entonces, acá me dice, ¿para dónde vas a generar ese contenido? para el curso de robótica, podría colocarlo en otros cursos también, eso me da la posibilidad de que cualquier contenido que yo genere, pueda replicarlo en cualquier otro curso, ojo profesores, el contenido lo podría compartir con otros cursos, no hay ningún problema, desde acá se hace, en este caso va a ser solamente para el curso de robótica, aquí puedo indicarlo, si es para todos mis alumnos, si es solo para un alumno en especial, o para un grupo de trabajo, etcétera, etcétera, viene el nivel de personalización, que tiene pues, en este caso el tercer nivel, donde se generan actividades, en Google Classroom, esta pantalla de aquí es súper importante, este panel de la derecha, entonces para todos, para todos, y acá debo indicar, lo que estás colocando, ¿a qué tema va a ir? recordemos que, el tema es el segundo nivel, y acá yo voy a decidir, si va al primer bimestre, al segundo, al tercero, o al cuarto, de acuerdo al orden que les estoy dando, en este caso, es un ejemplo, nada más, ¿ok? pero puede ser adaptable, de acuerdo a la naturaleza, y necesidades de cada institución educativa, en este caso, va a ser para, el primer bimestre, ¿no? porque yo quiero, impactar de frente, con un video, ¿no? quiero que, el alumno que ingrese, al curso de robótica, o al curso de EPT, en este caso, pues, tenga ese primer vistazo, ¿no? entonces, revisado, la naturaleza, es lo que voy a compartir, presiono la opción, publicar, pero, tengo también la posibilidad, dentro de publicar, lo voy diciendo de una vez, profesores, queridos colegas, que yo lo podría publicar, ahorita, en este momento, yo podría, programar su publicación, digamos, quiero que esto se vea, en una semana, en un mes, de acuerdo a un calendario, etcétera, etcétera, lo podría guardar, como borrador, y luego decidir, si es pertinente o no, publicarlo, o podría descartar, definitivamente, el borrador, que ya tengo creado, ¿no? Miren, la posibilidad, después, a nivel de publicación, que me da, pues, es la herramienta, de Google Classroom, y esto es muy, muy importante, al momento de programar, porque la idea, es que el alumno, no vea todos los contenidos, desde el primer vistazo, ¿no? sino que, secuencialmente, le vayamos dando acceso, al contenido, ¿no? entonces, en este caso, si lo quiero publicar, de frente, y voy a escoger, la primera opción, ¿no? Publicar, publicar, y, lo que voy a ver aquí, es esto, tengo el pimestre 1, y acá tengo el video, de introducción, a la robótica, ¿no? Introducción, a la robótica, repetimos rápido, por favor, porque esto es súper importante, que entendamos esto, un primer nivel, es la creación, de aulas virtuales, queridos colegas, es el primer nivel, para comprender un poco, cómo está ordenado, este Google Classroom, primer nivel es, la publicación, de estas clases, un segundo nivel, es que dentro de cada clase, yo creo, bimestre, o la estructura interna, de cada una de las clases, y un tercer nivel, es lo que le voy a colocar, a cada uno, de los bimestres, ¿no? en este caso, es introducción, a la robótica, y con eso, concluimos, esta parte, ¿no? Esta parte, si nos puede dar, algunas precisiones adicionales, mis jovitas, somos todos oídos, adelante, por favor, sobre niveles de organización, aquí lo podemos conectar, perfectamente, con las experiencias, de aprendizaje, podríamos, desde crear la clase, luego, para los temas, vincularlo, con las actividades, siguen las tareas, en el último nivel, con las subactividades, esto ya lo vamos a trabajar, la próxima semana, Víctor, así que, ahí, no quiero quemar, la magia, de lo que viene. Qué linda palabra, ¿no? Qué linda palabra, la magia, claro que sí, claro que sí, atentos, atentos, porque esta herramienta, es tan importante, que nos hemos tomado, pues, no solo una, sino dos semanas, a fin de que, tengan todos, los contenidos, los materiales, la estructura, las posibilidades pedagógicas, para que puedan hacer, el famoso plan de réplica, ¿no? Ok, yo estoy aprendiendo, de Google Workspace, for Education, pero, ¿cómo lo voy a trasladar? ¿Cómo voy a hacer la réplica, dentro de mi institución educativa? ¿no? En este momento, hemos visto, pues, por conveniente, tener esta primera semana, de explicación, de la naturaleza, de la herramienta, y en una siguiente semana, pues, ¿cuáles son las estrategias, que podemos utilizar, para generar estrategias, de aprendizaje, con esta herramienta, que ya estamos dominando, ¿no? Entonces, lo estemos haciendo, pues, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, a fin de que no quede, ningún profesor, digamos, con todos los insumos, herramientas, digamos, posibilidades, a nivel técnico, y pedagógico, de adaptarlo, dentro de cada una, de sus instituciones educativas, ¿no? Entonces, esto es con respecto, a niveles de organización, y con respecto, a la herramienta, Google Classroom, en general, ¿no? ¿Podemos seguir avanzando, Miss? ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que, vamos a, apurándonos un poquito, Víctor, la parte, mencionaste cuatro botones arriba, hemos entrado al segundo. Ok, entonces. Novedades y tablón, ahí, ¿para qué sirve? Sí, lo que vamos a hacer ahora, Miss, es explicar los cuatro botones de frente, vamos a explicar los botones novedades, el botón trabajo en clase, el botón personas, y el botón calificaciones, lo vamos a hacer, ¿sí? A fin de, a fin de, digamos, tener toda, toda la visión, de las posibilidades de esta herramienta, ¿no? Repetimos, vamos a explicar ahora, ya encontramos, comprendemos los niveles de organización de esta aplicación, ahora vamos a explicar qué nos, digamos, novedades, interacciones o posibilidades nos dan las pestañas en las que está dividido, pues esta herramienta, ¿no? El tablón novedades o tablón, el trabajo en clase, el de personas, y el de calificaciones, ¿no? Entonces, vamos para allá, vamos para allá, que está bastante interesante, es bastante divertido también explicar este tipo de aplicaciones, no sé si se nota la emoción, pero la verdad es muy entretenido, muy, muy divertido también. Bien, entonces, cuando nosotros estamos dentro de nuestra aula de Google Classroom, lo que vamos a ver, queridos profesores, está aumentando el tamaño de la pantalla, es que en la parte superior, contamos con cuatro pestañas, ¿no? Le decimos pestañas a esto, ¿verdad? Bueno, nos dan sugerencias, y las vamos cerrando, tenemos aquí cuatro pestañas, y son novedades, la pestaña trabajo en clase, la pestaña personas, y la pestaña calificación, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco la naturaleza de estas pestañas, ¿no? Lo que ya hemos visto es la pestaña novedades, vamos a empezar con ella, y como su nombre lo dice, nos presenta una serie de novedades, ¿no? Cada uno, cada una de las cosas, tareas, actividades que programa el profesor, van a ir apareciendo en este tablón de novedades, ¿no? Cuando abremos nuestra aula en Classroom, cuando el alumno abre el aula en Classroom, lo primero que va a ver es la pestaña novedades, ¿no? Y tiene una estructura muy parecida a las redes sociales, queridos profesores, ¿no? Que en una red social, por ejemplo, lo último que yo publico, es lo primero que la, que las personas observan. Repito, en una red social, y también en el, en el área de novedades de Google Classroom, lo último que yo publico, es lo primero que el participante observa. Se entiende la lógica, ¿no? Porque es la misma lógica de las redes sociales. Entonces, yo he publicado un material, ¿no? Y esta publicación aparece para el alumno como un anuncio, ¿no? Por el profesor publicó material sobre introducción a robótica, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo publico una tarea, por ejemplo, ¿no? Vamos a crear en el tercer nivel una tarea, ¿no? Una tarea, ¿sí? Una tarea, ahí está, vamos a ponerla aquí, tarea, resume lo más importante del video, sobre robótica, ¿no? Yo quiero que el alumno, de repente, lo haga en una, en un documento, ¿no? Un documento en línea. Voy a crear el documento en línea. Y acá, me va a aparecer, en Google Documentos, voy a poner resumen del video. Como título, el documento, y también como título, del trabajo, ¿no? Ahí están. ¿Listo? Ya creé el documento. Acá dice, los alumnos pueden ver el archivo, ¿no? Ahí está. Entonces, le estoy diciendo que como tarea, haga un resumen de lo más importante del video, y lo haga aquí, en este archivo, ¿no? No voy a explicar de qué trata, pues, Google Documentos, porque es algo que ya, ya vimos, ¿no? Podría darle material adicional, para completar ese, ese resumen que él está haciendo, una introducción a, a lo que son los robots, y tanta cosa. Podría subir material, digamos, localmente, le podría dar más enlaces, le podría dar videos adicionales, le podría pedir, por ejemplo, ¿no? Que haga una encuesta entre, dentro de su, de su familia, cuántos conocen sobre los robots, o qué programas de televisión, relacionados a robots, han visto sus papás en su niñez, ¿no? Si hiciera esta encuesta, sería la más popular, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto programas de televisión sobre robots, ¿no? Por ahí estoy seguro que si abrimos la participación, pues, muchos profesores estarán encantados, mencionándonos, pues, los programas sobre robots, sobre tecnología, que, que inspiraron un poco el, el trabajar en esta área, ¿no? ¿Quién no se acuerda, pues, de, de los Transformers, Messenger Z, Robotech, y, y tantos, eh, entrañables robots, que hemos visto, pues, al menos los varones, no sé, estoy seguro también que, las damas también, eh, estos, estos programas que todavía guardamos en la memoria, ¿no? Sería un interesante, una interesante tarea, generar un formulario de este tipo, ¿no? Entonces, ya tenemos la actividad, le voy a decir para cuándo, para cuándo, bueno, para quién, para mi clase de robótica, es para todos, si la deseo no evaluarlo, pues, va a ser, eh, sobre vigesimal, o sobre lo que se puede evaluar, dentro de los parámetros, que tengan la institución educativa, y le voy a colocar acá la fecha de entrega, ¿no? Hoy día estamos primero de septiembre, les voy a pedir que lo hagan para el viernes 3, es un ejemplo, es un ejemplo, y le estoy colocando un tema, ¿no? Que aparezca en el tema bimestre 1, ahí está. Adicionalmente, si yo quisiera, podría generar, como es una tarea, queridos colegas, podría tener la posibilidad de crear una rúbrica, una rúbrica, que es un cuadro de doble entrada, que me indica, pues, el nivel de desempeño esperado, y cuán, qué puntaje, o qué nivel, va a ser asignado, de acuerdo a la evidencia, de cada alumno, en cada trabajo, ¿no? Las rúbricas son excelentes, y permite al alumno saber, qué es lo que se espera de él, ¿no? Entonces, si podemos generar una rúbrica, y subirla, sería genial, y también hay una herramienta súper importante, aquí al final, al final, voy a aumentar un poco el zoom, para que se vea, es una herramienta, dice, verificar plagio, originalidad, ¿no? Le voy a decir a Google, en este caso, que, este, lo que escriban mis alumnos, haga una especie de barrido, un poco de escaneo, y me indique si ha sido copiado en parte, o en algo, en total de su contenido, de alguna página, que esté, pues, este, dentro de la base de datos de Google, ¿no? Entonces, le puedo decir o no a mis alumnos, este tema, ¿ok? Le puedo decir sí o no a mis alumnos, que estoy haciendo esto, y va a depender, pues, que me va a permitir, pues, evitar el plagio, ¿no? En este caso, en este caso, ¿no? Entonces, ya generé la tarea, y la voy a asignar, ¿no? Asignar, no se olvide que tengo, tenemos también, lo puedo programar, lo puedo grabar como borrador, y estas cosas, ¿no? Entonces, creo que ya está toda la información, y voy a asignar la tarea, Y ya está mi tarea asignada, ahí está, está ahí mi tarea asignada, espero que sí, aquí está, pero en el orden, por ejemplo, yo lo estoy viendo al comienzo, quiero verlo debajo de robótica, por ejemplo, debajo de introducción a la robótica, la idea es que el alumno vea el video, y luego que desarrolle esta pequeña tarea, que yo tengo aquí, y cómo se ve esto, y cómo se ve esto, cómo se ve esto en este panel de novedades, ¿no? Vamos a verlo, ahí está, entonces, como les estábamos contando, el panel de novedades permite que lo último que se ha publicado, aparezca primero, y viceversa, ¿no? Al igual que las redes sociales, ¿no? Al igual que las redes sociales, entonces, puedo anunciar algo directamente desde aquí a toda la clase, puedo decir, este, no olviden la tarea, ¿no? Algo así, por colocar algo, puedo colocarlo, y pues igual puedo complementarlo con una serie de contenidos y recursos que me permite la herramienta, y de frente la puedo publicar, ¿no? Y ya está, no olviden la tarea, ¿no? Digamos, lo puedo tener ahí como fijado para que los alumnos lo tengan también a la mano, ¿no? Es muy interesante ese tablón de novedades, o novedades o tablón de anuncios, ¿no? Así es como... Fue importante, Víctor, la comunicación, ¿no? Pertinente en el momento justo, porque cuando ya llega tardía, y a veces ya no tiene mucho sentido, es importante estar en esa conexión con el estudiante. Así es. Esta pestaña, personas nos tocaría, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Claro que sí, bueno, trabajo en clase, pues le hemos explicado al detalle, en realidad, es lo que hemos estado haciendo en gestión de contenido, ¿no? La estructura, llegamos aquí hasta el tercer nivel, etcétera, etcétera, y luego vamos de frente a la parte de personas, ¿no? Aquí, aquí tengo la posibilidad, queridos profesores, de tener inscritos a mis alumnos, y también puedo generar, pues, la posibilidad de tener, de repente, dos profesores, un profesor que pueda colaborar conmigo, ¿no? La invitación la puedo hacer desde, desde el correo electrónico, ¿sí? Puedo invitar, por ejemplo, al profesor Heriberto, que lo tengo ahí, este, porque también es experto en, en robótica, que entonces lo estoy invitando a ser parte del equipo de profesores, ¿no? Ya, ya lo estoy invitando por ahí, ¿no? Voy a esperar que él me responda a la invitación, ¿no? Y puedo, desde, desde aquí puedo también matricular o escribir a mis alumnos, ¿no? Mis alumnos se pueden escribir, pues, mandándoles una invitación a su correo directamente, o dándoles el vínculo de invitación, el famoso enlace, el famoso hipervínculo, y desde ahí ellos pueden acceder al curso, ¿no? Entonces, es muy sencillo esta gestión también, es muy sencilla esta gestión, y va a depender, pues, de, de la estrategia que haya elegido el, el docente para inscribir a sus alumnos, ¿no? Entonces, esta, eh, pestaña persona me permite gestionar, pues, quiénes son los profesores, eh, dentro de los profesores, pues, los puedo eliminar también, puedo eliminar algún alumno que, no forme parte del curso, y qué pasa si algún alumno tiene algún problema, de repente, de comportamiento, ¿no? Tengo una, los famosos problemas de net etiqueta, ¿no? Cibernofique y tanta cosa, puedo eliminar o puedo silenciar también, silenciar a determinado alumno, ¿no? Entonces, también esa es la posibilidad. Silenciar significa que va a poder ver, pero no va a poder participar. Repito, silenciar es va a poder ver, pero no va a poder participar, ¿no? Desde ahí también lo podría trabajar, ¿no? Y la última pestaña, Miss, es la pestaña calificación, ¿no? Calificación, ¿no? Entonces, dependiendo del alumno, dependiendo de si yo requiera, pues, generar una especie de, de, ¿cómo se llama esto? Registro auxiliar, a nivel de, de lo que requiera evaluar, pues, se puede ir generando esto, ¿no? Si yo tengo ya una tarea, yo en la misma tarea podría revisarlo y calificarlo, ¿no? De repente sacó 15, la, la alumna Hada, por ejemplo, sacó 16, y bueno, apenas yo coloque la tarea, la, la nota, ellos lo van a ver, pues, en tiempo real, ¿no? Lo pueden ver desde su celular, de su tableta, desde su, desde el dispositivo con el que esté conectado en tiempo real, ¿no? Podría hacer un feedback con comentarios y estas cosas, ¿no? Pero va a depender, pues, si lo usan o no, ¿no? Si lo usan en mayor detalle sobre cómo se trabajan calificaciones, lo van a ver la próxima semana, ¿no? Entonces, simplemente yo les presento que hay esta posibilidad y a la analítica a nivel pedagógica la van a hacer la próxima semana, ¿no? Entonces, estas son las cuatro pestañas, en este caso, novedades, te presenta información en tiempo real, es lo primero que se ve cuando entro al aula virtual, lo último que publico es lo primero que ven los alumnos, tiene una presentación de información muy similar a lo que vemos en redes sociales, el trabajo en clases, todo en la gestión del contenido en el curso, digamos, a nivel dos y a nivel tres, por decirlo de alguna manera, y ahí genera, pues, tareas, tareas con cuestionarios, preguntas, comparto, reutilizo publicaciones de otras aulas que pueda tener y estas cosas, ¿no? Puedo generar temas adicionales, etcétera. Personas me permite gestionar, pues, alumnos y profesores, participantes del curso, darles permisos, silenciarlos, etcétera, y calificaciones, pues, como su nombre lo dice, por cada actividad calificada que yo pueda generar, me da la posibilidad de colocar aquí el resultado o también se puede hacer en la misma tarea, ¿no? Entonces, esta es, estas son las cuatro pestañas. ¿Cómo vamos hasta ahí de tiempo, este, querida profesora? ¿Ya podemos pasar a lo siguiente? Sí, sí, justamente era lo que te iba a decir, ir revisando el Google Jambo, porque el tema, aquí hay una reiteración que sería conveniente hacerle a los profesores, que el material queda grabado, ¿cierto? Me preguntan, este material de webinar, ¿queda grabado? Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Todos los webinars, todos los webinars, tanto de material que se utiliza, como las dos horas de, digamos, de interacción, de actividad en tiempo real, son grabadas y están en la página web en vivo de Perú Educa, ¿no? Entonces, todos los profesores, pues, van a poder acceder al material a lo largo del curso, ¿no? Todos los participantes, todos los colegas, no solo obtienen la grabación de este, de este evento, sino desde todos los eventos anteriores, ¿no? Recordemos que este es el cuarto webinar y cada webinar ha sido grabado y está en la página de Perú Educa, creo que es Perú Educa en vivo, si me corrige a mí, ahí está, pues, grabado este, este contenido, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de que no tengamos este acceso, ¿no? Entonces, si usted se ha perdido por algún motivo, pues, de algún webinar o de algún contenido y quiere entender cómo llegamos hasta acá, ¿cuál es la lógica del proyecto en sí, de esta intervención y del curso, pues, yo les recomiendo revisar de manera secuencial cada uno de los webinars y estoy seguro que va a mejorar mucho sus potencialidades en el análisis de las herramientas de la suite de Google Workspace for Education y en cómo, sobre todo, en cómo aplicarlas en cada una de las instituciones educativas con esa mirada tecnológica y pedagógica a la vez, ¿no? Por ahí va el tema, Mies. Usted me dice y continuamos. Finalmente, también, Víctor, podrían, ante cualquier duda u orientación necesaria, comunicarse con el encargado de su macro región. Ellos han mandado unos enlaces y en los workshops lo repiten cada tanto de los grupos que tienen, ¿no? Comunicarse, por ejemplo, yo soy de Cusco, quiero saber, me comunico con Mari, ¿no? Mari es la encargada de la macro región 4, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, entonces, cuéntame. Sí, 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 recordar también que aparte de los canales de comunicación formales, que pueden ser, pues, el correo electrónico y los mensajes dentro de la plataforma, tenemos un canal alternativo, pues, muy vivo, muy en línea, muy de respuesta rápida, que son los grupos de WhatsApp y de Telegram, ¿no? En algunas macro regiones hay grupos de Telegram, en otras hay grupos de WhatsApp. Estoy seguro que los especialistas, digamos, encargados de cada una de las macro regiones, van a compartir o están compartiendo, pues, enlaces de invitación para aquellos docentes, sobre todo los nuevos, para que se puedan unir a esta herramienta de comunicación tan, tan, digamos, de día a día, tan de respuesta rápida, tan participativa, ¿no? Y se crea una mini comunidad de aprendizaje de cada una de las macro regiones, ¿no? Entonces, pues, ahí también le sugerimos, queridos colegas, sobre todo a los que se están sumando en estos últimos días, que busquen la información, o en todo caso, que se pueda, estoy seguro que se está compartiendo, para unirse a estos canales no oficiales, pero sí bastante rápidos, para poder comunicar, pues, todo lo relacionado a la naturaleza, el desarrollo de este curso, ¿no? Y todo este, de este programa. Así es, podemos continuar, ¿me confirma? ¿Qué cosa es Google Jambor, Víctor? Sí, es una herramienta bastante nueva, pero bastante útil, ¿no? Las dos herramientas que nos faltan ver, pues, es Google Jambor y Google Meet, que buscan, pues, complementar, o, y en todo caso, pues, intentar sustituir la no presencia física del profesor, ¿no? Cuando tenemos una clase presencial, pues, lo que normalmente se utiliza es una pizarra, ¿no? Entonces, Google Jambor nos da la posibilidad de tener, o tener la posibilidad de gestionar mi propia pizarra, ¿no? Entonces, por ahí va un poco, un poco el tema de trabajar con esta, con esta herramienta, ¿no? Es una pizarra inteligente, convierte la pantalla que tenemos, pues, en una pizarra, ¿no? Se puede escribir, dibujar, insertar imágenes, contenidos, de manera automática y permitir que los alumnos puedan participar sobre la pizarra que estamos creando, ¿no? Bueno, es interesante, se puede trabajar y podemos hacer, pues, lo que normalmente se hace en una pizarra, ¿no? Escribir, dibujar, insertar imágenes, compartir pizarras, se le llama Jams, con otros estudiantes, cambiar el tamaño de ubicación de objetos, insertar las pizarras en Google Classroom, que es importantísimo también. Yo podría, este, trabajar, por ejemplo, una reunión en Meet y utilizar Jamboard como la pizarra en donde quiero que los alumnos trabajen, podría generar una tarea, una actividad y colocar en la pizarra, pues, este, una indicación para que cada alumno pueda también dibujar sobre la misma pizarra, ¿no? Es interactivo, habría que tener, pues, la seguridad de que los alumnos van a ser el mejor uso de la pizarra también, ¿no? Entonces, por ahí va, va un poco el tema, ¿no? Entonces, vamos rápido, esto es bastante corto, cómo creamos un Jam, una pizarra, qué recursos tenemos para configurarlo, para escribir y cómo lo compartimos, ¿no? Si le parece, Miss, empezamos de una vez. Vamos, Miss. Ok, adelante, ¿no? Entonces, voy a salir un poco de la presentación y me voy a, otra vez a mi correo, a los nueve puntos que encuentro en la parte superior, me confirma si se ve mi pantalla, por favor, ¿sí? ¿Se está viendo la pantalla? Y lo voy a identificar porque en este caso Google Jamboard tiene la forma de una jota, ¿no? Es un palito con un círculo, me parece a mí que asemeja a una jota, Jam significa mermelada y Boar es pizarra, ¿no? Jam Boar, ¿sí? Algo así como, es un nombre bastante simpático, imagino que es algo así como pizarra dulce, pizarra mermelada, por ahí va la traducción en inglés, bueno, entonces, hemos hecho algunas pizarras de ejemplo, de prueba, pero vamos a hacer una desde cero, ¿no? Al igual que casi todas las herramientas de Google, pues, tenemos en la parte inferior el botón más que me permite, pues, generar un nuevo Jam o una nueva pizarra en este caso, voy a darle clic a este botón y eso es todo, ¿no? Y ya tengo ya mi pizarra, ¿sí? Así de complicado es esto, queridos profesores, estoy siendo sarcástico, la verdad que es muy sencillo hacerlo y es bastante divertido, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que en mi primera pizarra mis alumnos se presenten, digan quiénes son, ¿no? Y que digan, pues, saluden al profesor, ¿no? Algo tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, voy a ponerle el título, me presento, ahí está, me presento y voy a ir analizando algunas cosas, ¿no? Ya tengo el nombre de mi pizarra y voy a darme cuenta de que, por ejemplo, puedo tener hasta 20 pizarras a la vez, ¿sí? Imagínense un salón de clases que esté forrado de pizarras a 360 grados en todas las paredes, ¿no? 20 pizarras con las que puedo trabajar, así que tengo bastante espacio para hacerlo. También puedo, puedo utilizar herramientas como el Zoom, ¿sí? Tengo, puedo ajustarlo, normalmente el ajuste es el que voy a ver la pantalla estándar y así puedo ir utilizando esta herramienta, puedo ir al botón hacer y deshacer, puedo generar un fondo, por ejemplo, puedo cargar una imagen predeterminada como fondo, por ejemplo, la famosa pizarra, digamos, de cuadritos, que es la que asemeja, pues, un cuaderno cuadriculado, pues, y se puede trabajar desde ahí, ¿no? Y yo puedo, por ejemplo, colocar la imagen del profesor, ¿no? Y les voy a decir a mis alumnos que se presenten, ¿no? Entonces, que dieran hola, ¿no? Entonces, voy a subir una imagen, hay una herramienta para subir imagen y voy a utilizar mi drive para subir imágenes, imágenes, acá tengo una carpeta con imágenes, entonces voy a pedirle a mis alumnos que se presenten, ¿no? Que digan hola, ¿no? Estoy seguro que esta imagen la reconocen porque es el avatar que utilizamos para los contenidos interactivos, ahí está, y les voy a dar una instrucción a mis alumnos, ¿no? Que se presenten en la pizarra, ¿no? Entonces, yo lo podría escribir, yo lo podría escribir, presentense, pero como yo soy muy malo en caligrafía, yo no pasé caligrafía a mis joven, se nota, se nota, la verdad, yo lo voy a hacer con algo más sencillo que es una nota adhesiva, ¿no? Es muy sencillo, el famoso post-it, una nota adhesiva, ¿no? Presente en C, o bueno, me presento ante mi clase, ¿ok? Entonces voy a agregar ahí, puedo cambiar el color de la nota adhesiva si es que yo lo deseo, ¿no? Entonces, ahí está la instrucción, ¿no? Yo quiero que en esta pizarra que estoy creando, mis alumnos se puedan presentar, ¿no? Pero ojo aquí, queridos profesores, lo que les sugerimos es que practiquen y vean la posibilidad, ¿no? Porque el tema de abrir una pizarra y que los alumnos puedan escribir en la pizarra, pues, implica, pues, una preparación previa, ¿no? De respeto, de normas de net etiqueta, normas de convivencia, etcétera, etcétera, ¿no? No lo hagamos así alegremente, la recomendación es siempre ir pensando si es lo más apropiado, etcétera, etcétera, de repente yo estoy tranquilo compartiendo mi pizarra y sin compartir la opción de que los alumnos participen, ¿no? En este caso yo la voy a convertirla por un momento profesora Jovita en la alumna Jovita y le voy a pedir que usted se presente como una alumna, ¿no? ¿Le parece? ¿Le parece? compartir a usted en la pantalla con el correo de aprende en casa, voy a compartir a la alumna Jovita, le voy a pedir que se presente y que escriba, pues, su nombre y su apellido y que diga hola compañero, ¿no? Una cosa así dentro de la pantalla, ¿no? Entonces, voy a presionar el botón enorme que tiene toda la suite de Google Workspace for Education cuando quiero compartir y lo que voy a hacer es compartir directamente a su correo electrónico, ¿no? Lo podría compartir con un intervínculo también, esto ya lo hemos visto bastante en todas las herramientas previas, ¿no? Y justo acá tengo a la misma, Escuelas Digitales 27, Aprendo en Casa, entonces voy a escribir el correo y le voy a dar permisos de editor. Ojo que aquí Jamboard tiene dos opciones de permiso, ¿no? No hay opciones de comentarista, por ejemplo, como si hay en otras herramientas, ¿no? Tengo lector o editor de frente, ¿no? Entonces, por eso les comentábamos, pues tengan en cuenta esto antes de enviarlo a los alumnos, ¿no? Entonces vamos a darle permisos de editor, ingresé el correo y presiono el botón enviar, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que la mi Jovita se va a convertir en la alumna Jovita y ella va a desarrollar la actividad que estoy presentando, ¿no? Ahí tengo la indicación de que se unió y, bueno, si lo puede hacer por un post-it también sería interesante, ¿no? Sería interesante, ¿no? Entonces, la idea aquí es que los alumnos puedan tener la posibilidad de escribir sobre la pantalla, escribir sobre la pizarra en este caso y decir hola, ¿no? O desarrollar la actividad que el docente pueda generar, ¿no? Y, por ejemplo, si estamos en una reunión en Meet, en Google Meet, o sea, una videollamada, por ejemplo, podría abrir una pantalla y empezar a dejar, por ejemplo, tareas, ejercicios de matemáticas y pedirle a alguien que salga a la pizarra a resolver ese ejercicio de matemáticas. No sé si me entienden, ¿no? Clases de idiomas, de comunicación, de ciencias naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente darle el permiso a esa persona para que esa persona complete el ejercicio, o sea, toda la actividad que normalmente se hacía, pues, en una pizarra presencial, ¿no? Digamos, eso es lo interesante. Ya tengo aquí la participación de la Meet, yo puedo editar lo que él ha colocado, está mandando saludos a la macroregión número 3, ahí está, y así tendría, pues, tantos post-its como alumnos con permisos de edición tenga en esta pizarra, ¿no? Entonces, es interesante, pero también, por favor, entendamos que el darle la posibilidad de que un alumno en línea pueda escribir sobre una pizarra que están viendo todos los participantes en tiempo real, pues, implica una preparación previa, ¿no? Una concientización al nivel de etiqueta en la red, al respeto a mis compañeros, a nivel de cultura de paz, y todo lo necesario con normas de convivencia en entornos, pues, virtuales, ¿no? Entonces, por favor, profesores, no lo hagamos directamente, tengamos este tipo de capacitación previa, ¿no? De formación previa con cada uno de los grupos de alumnos con los que vayamos a trabajar, ¿no? Y a nivel de recomendación, trasladar esa recomendación a cada profesor de la institución educativa antes de aplicarlo, ¿no? Entonces, eso es, este... Te comento, Víctor, el hecho de participar se genera cierta emoción de poder estar metido en la clase, ¿no? A la distancia, pero juntos, ese espacio de estar a distancia ha sido un poco complicado para muchos niños, ¿no? Entonces, aunque sea de esta manera, estamos ahí. Claro que sí, a nivel psicológico, pues, a nivel psicológico, no solo los alumnos, sino también los adultos, tenemos dos necesidades, la necesidad de identidad, de reconocernos como personas, y la otra necesidad es reconocernos como parte de un equipo o parte de un grupo, ¿no? Eso normalmente lo teníamos cubierto en clases presenciales, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con el tema de virtualidad? Ese sentido de aislamiento que tienen ahora los estudiantes, ¿no? Este, pues, esta herramienta nos podría permitir, pues, que el alumno se sienta parte de un grupo, parte de un equipo que pueda participar, que pueda reconocerse a sí mismo, reconocerse como parte de un equipo, hacer un pequeño trabajo grupal, y un poco suplir esa no presencialidad que es tan importante, sobre todo, en periodos formativos tan sensibles, ¿no? Entonces, pues, recomendar el uso de esta herramienta, de repente, junto con la del Meet, recordemos que toda la suite de Google Workspace for Education tiene más o menos ese núcleo que permite generar espacios de trabajo colaborativo, justamente es una de las razones más fuertes por las que se ha elegido esta tecnología en esa intervención, ¿no? Entonces, mientras preparemos bien la clase, mientras orientemos bien el uso de cada una de estas aplicaciones, explicando el detalle de lo que estamos explicando en este momento a cada uno de los profesores, yo creo que se va a sacar el mayor provecho, Recordemos que los especialistas somos el eje, ¿no? somos este chime, esta cadena que conecta, pues, el contenido, toda la variedad de herramientas tecnológicas con cada uno de los requerimientos docentes y de la institución educativa, entonces, nuestro papel es súper importante, es vital, ¿no? Es vital, entonces, el compromiso de cada uno de nosotros en no quedarnos con la información que le damos en eventos como este, sino independientemente explorar, seguir explorando qué otras posibilidades tiene cada una de las herramientas que estamos mostrando aquí también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esto yo lo quisiera colocar en mi aula virtual, ¿no? En mi classroom y quiero que los alumnos participen, ¿no? No lo quiero compartir desde acá, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que mis alumnos entren masivamente al aula, al jam, ¿no? A la pizarra, ¿no? Entonces, para eso no lo voy a hacer uno por uno, sino lo voy a hacer con hipervínculos, ¿no? Voy a decir que cualquiera que tenga el vínculo va a poder participar directamente, ¿no? Entonces, le voy a darle este, la opción de que cualquier persona que tenga el vínculo lo pueda hacer, le voy a dar la opción del permiso de editor, esto acá lo hago rápido porque a estas alturas del curso y del partido, pues, estoy seguro que todos estamos muy familiarizados con este, cómo configurar los permisos en cuanto a los vínculos que compartimos, le doy listo, ya está, voy a copiar vínculo, le doy listo y me voy a mi aula virtual, ¿no? A mi aula de robótica, por ejemplo, ¿no? Me voy a mi tablón de clase, a mi tablón de clase y voy a crear, por ejemplo, una, una, una tarea, no, un material, un material que se llame, este, me presento, ¿no? me presento en clase, ¿ok? Puedo de repente subir un video sobre net etiquetas, sobre normas de humanidad en la web y estas cosas, ¿no? Así de motivar a los alumnos antes de participar, puedo describir, ¿no? Primero, observo el video, segundo, reflexiona sobre la importancia de respetar la cultura de paz, etcétera, etcétera, o sea, le doy una introducción, un e-mail, un previo, antes de darle la posibilidad de compartir, ¿no? Y luego, acá con la herramienta agregar vínculo, lo voy a colocar en grande, agregar vínculo, es que yo voy a colocar el enlace al Jamboard, ¿no? Ahí está, agregar vínculo, ya lo generé, y aquí está el Jamboard, digamos, el enlace para participar en la pizarra como parte, como parte de una actividad, como parte de una actividad en el nivel 3, en este caso, dentro de Classroom, ¿no? Simplemente es insertando un hipervínculo, insertando un hipervínculo. Este, puedo indicar aquí para qué tema es, y lo publico, lo publico, pero unos segundos, y aquí está. Así es como se ve en el trabajo en clase. Me presento en clase, ¿no? Entonces, el alumno va a ingresar y va a ver el desarrollo, la descripción que yo vaya a colocar y va a tener acceso directamente a este Jamboard, ¿no? Entonces, así es como puedo integrar con un hipervínculo una pizarra virtual interactiva en Jamboard, ¿no? Entonces, por ahí va, por ahí va este tema, ¿no? Entonces, repetimos un poco la idea es poder analizar qué posibilidades adicionales tienen estas herramientas en un contexto, pues, independiente o individual que tiene cada una de las instituciones educativas, ¿no? La idea es que cada especialista tecnológico tenga conocimiento y acceso a una batería de enormes de herramientas que le permite elegir la más apropiada dependiendo de la necesidad de capacitación, de la naturaleza, de la experiencia de aprendizaje, de la coyuntura de la institución educativa, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, la tecnología es la que se tiene que adaptar a lo que esté programado en cada una de las instituciones educativas, ¿no? La tecnología tiene que fluir, digamos, naturalmente y dar solución, ¿no? Y no al revés, ¿no? La tecnología es la que se adapta, es el medio, es la herramienta a lo que esté programado, ¿no? Programado en cada una de las instituciones educativas, ¿no? De acuerdo al plan de estudios, a la división trimestral, semestral, por unidades, si han hecho programación larga, programación corta, programación por sesiones, digamos, la tecnología se tiene que adaptar, ¿no? Así es la idea, es la mejor manera de poder utilizarla y que realmente colabore al logro de los objetivos de aprendizaje en cada una de estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Valga la redundancia. Por ahí, por ahí va el tema. Creo que con eso es suficiente para el tema de Jamboard Miss para estar un poco de acuerdo a los tiempos, ¿no? O si hay algo más adicional, adelante. No, ya, al final vamos con las preguntas más bien, pero ahorita un poco reflexionar un poco sobre el tema de la pandemia, ¿no? Y lo que generó abruptamente en el espacio de los profesores, ¿no? Aprender herramientas, buscar nuevos métodos y aún con eso brindarle a los estudiantes la posibilidad de estar cerca. Estamos lejos, pero queremos estar cerca. Entonces, de alguna manera convocar, ¿no? Reunir, agrupar a los estudiantes con nosotros. Entonces, esos herramientas tuvimos que aprenderlos en el camino, en muchas circunstancias. Y nosotros nos toca ahora trabajar con Google Meet, ¿cierto, Víctor? Así es, así es, Meet. Y es una herramienta que para el especialista tecnológico es muy conocida. Se usa su compañera en este tiempo de pandemia, ha sido su amiga, ¿no? Ha sido su, digamos, el recurso, uno de los recursos más utilizados para de alguna manera mantener el contacto, pues, en entornos virtuales con, no solo con alumnos, ¿no? Con padres de familia, dentro de la comunidad educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Google Meet ha sido una de las herramientas que se puso, pues, al servicio de todo esto, este contexto nuevo a partir del COVID-19, a partir de la no presencia física obligatoria, ¿no? Por un tema de salud mundial, ¿no? Entonces, ¿qué explicar, pues, sobre el uso de esta herramienta que los especialistas tecnológicos no hayan experimentado ya, ¿no? Entonces, este repaso va a ser rápido, obviamente, vamos a tener mucha mayor información sobre Google Meet en los workshops y vamos, vamos de una vez arrancando para respetar los tiempos, ¿no? Es una herramienta de Google, al comienzo, pues, fue libre, fue liberada de manera silenciosa como lo hace Google, es una herramienta como el resto de la suite que está en permanente beta, fase beta, que quiere decir que cada cierto tiempo se le agrega nuevas funcionalidades, tiene limitaciones últimamente, porque ya, antes no había límites de participantes en algunos casos, ahora me parece que tiene 250 personas como máximo que pueden utilizarla en tiempo real dentro de una llamada o una video, video llamada, en el caso de Meet, y, este, bueno, el uso es bastante sencillo, la interfaz es muy intuitiva, se pueden compartir las pantallas, grabar sesiones, utilizar el chat mientras se está hablando en cada una de las sesiones, es una herramienta muy versátil y muy utilizada, según Statista, Statista es una, es una empresa global que hace análisis, digamos, de uso de tecnología, pues, a nivel, a todo nivel, ¿no? Es un estudio muy interesante, hace un par de meses y fue una de las herramientas más utilizadas, ¿no? Junto a, este, otras herramientas también, pero quienes tenían mejor performance, pues, era Google Meet, ¿no? En comparación a otras herramientas similares, ¿no? Entonces, muy valorada en contextos académicos, creció muchísimo en cuanto a valoración por su uso, por su fácil uso, por su fácil configuración, ¿no? No me dejará, pues, ir de otra manera, pues, nuestros compañeros, nuestros colegas especialistas, ¿no? Ha salvado muchas vidas, dicen por ahí, ¿no? Es una herramienta muy versátil, muy entretenida, nos permite, pues, hacer llamadas, compartir pantallas, grabar sesiones, utilizar chats, controlar estas sesiones, insertar estas sesiones en Classroom, pues, puedo crear sesiones, puedo crear salas en Classroom para que desde ahí tenga una sala permanente que me permita, pues, este, utilizar esa única sala como la sala de reuniones cada vez que yo tenga una sesión de videollamada con mis alumnos, ¿no? No tengo que generar una sesión nueva cada vez que yo quiera o requiera, pues, tener una clase en línea, ¿no? Si no, simplemente tengo la sala y la, simplemente la activo o la desactivo dependiendo de lo que yo quiera hacer. Es como tener un salón de clases virtual que ya está generado, está creado y que lo abro cuando yo lo necesito y lo cierro cuando no lo estoy necesitando, ¿no? Esa es la idea de Google Meet dentro de Classroom, ¿no? Entonces, vamos a explicar esas cosas rápidamente. Configurar un Meet, unirse a una videollamada, administrar una videollamada, ¿no? Es bastante sencillo lo que vamos a explicar en esta parte. Voy a irme de una vez a la acción. Puedo empezar desde mi correo electrónico. En mi correo electrónico, en la parte inferior, tengo la opción llamada Reunirse. Voy a alejar un poco mi pantalla. Ahí está. Reunirse. Puedo generar aquí una nueva reunión. No sé si se ve en la parte inferior izquierda. Un poco explicar estas cosas es simpático porque estoy seguro que la mayoría de nosotros lo hemos hecho. Genero aquí una nueva reunión. Cuando genero una nueva reunión puedo compartirla desde acá utilizando la opción de compartir o si no puedo generar la reunión en tiempo real y unirme a esa reunión también en tiempo real. Eso es lo que puedo hacer. Puedo programar la reunión o puedo generar la reunión en tiempo real. Ya depende de la naturaleza de lo que yo quiera hacer. La puedo compartir o la puedo generar en tiempo real. En este caso estoy seguro que me están viendo a doble pantalla. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Qué puedo configurar acá? Es muy sencillo la verdad, profesor. Antes de unirme a la reunión puedo configurar los fondos, los famosos fondos queridos profesores. ¿Quién no ha utilizado uno de estos fondos en el caso de MIS? ¿Quién no ha querido estar de repente en el Caribe y queridos profesores y desde ahí dar su clase? Yendo a estas playas paradisiacas y ver la reacción de los alumnos mientras estoy dando este tipo de llamada en tiempo real. Puedo determinar si quiero configurar el audio o no, la cámara y estas cosas. Y simplemente unirse ahora. Entonces yo genero ahí está, he desactivado el audio, genero la reunión y desde aquí pues puedo invitar, realizar invitaciones, este entorno es muy sencillo, puedo activar o desactivar mi cámara, activar o desactivar mi micrófono, puedo, como participante, puedo levantar la mano para, digamos, pedir la palabra si es que es pertinente, puedo presentar, o sea, compartir una presentación, un video, un material, desde aquí podría presentar un Jamboard inclusive, ¿no? Estos tres puntos son muy interesantes, acá dice más opciones, más opciones y aquí está lo que les comentaba, ¿no? Desde, desde Meet podría utilizar una pizarra de Jam, ¿no? Aquí está, desde el mismo Meet podría ya generar desde cero o crear una pizarra con Jam y desde aquí pues explicar o solicitar algunas cosas a mis alumnos, ¿no? Esto es muy, muy interesante también, ¿no? Solo tengo que hacer clic, elegir entre estas dos, ¿no? Y genero una pizarra desde cero o elegir una de las pizarras que ya tengo creadas, por ejemplo, en Drive, ¿no? Entonces, voy a elegir la pizarra, me presento y voy a abrir el Jam. Ahí está. En este caso, lo que están viendo ya no es mi rostro en la pantalla, sino que todos los alumnos en este momento van a poder entrar al Jam y, este, realizar la actividad, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy teniendo una reunión con mis alumnos en donde les estoy compartiendo dentro de la reunión de Meet la posibilidad de que ellos vean su trabajo en tiempo real en una reunión en la pizarra que ya generé dentro de Jamboard, ¿no? Entonces, puedo combinar estas dos herramientas, ¿no? Estas dos herramientas y sacarle el mayor provecho al tema de la interactividad, ¿no? Recordemos, profesores, que estamos luchando o compitiendo en todo caso contra TikTok, contra Instagram, contra Free Fire, contra un montón de juegos en línea, contra la presencia, la presencia social que pueda tener el alumno en el celular y todas estas cosas, ¿no? Y tener este tipo de actividades de impacto visual, de compromiso y de todo eso, pues, equilibra un poco la balanza, ¿no? Un profesor que tenga desarrolladas, pues, las habilidades de crear Jams, subirlas, pedir interacciones en tiempo real, que el alumno no sea simplemente un espectador, sino que participe de la clase de manera intensiva y de manera interactiva. Es el objetivo de una clase en línea, ¿no? No queremos alumnos meros espectadores, ¿no? Sino alumnos que participen activamente de todo el desarrollo de la clase, ¿no? Y estas herramientas combinadas, pues, buscan lograr ese objetivo, ¿no? Entonces va por ahí un poco la reflexión, ¿no? Entonces, es muy importante, queridos profesores, queridos colegas de todo el Perú que nos están escuchando en este importante evento que tengamos en cuenta, pues, que no solo es aprender la herramienta, sino ver la mejor manera, la mejor estrategia de poder combinarla a fin de generar un gran impacto visual y mantener el interés de cada uno de los participantes de una clase de este tipo, ¿no? Entonces aquí vamos viendo, pues, obviamente podemos grabar las reuniones, cambiar los diseños, vernos a pantalla completa, no me gustó este fondo, lo puedo cambiar, si estamos haciendo idiomas, de repente, explorar un poco las herramientas de subtítulos, usar un teléfono para el audio, de repente yo uso mi teléfono solamente para el audio, eso también se puede hacer, bueno, informar si hay un problema, si tenemos problemas de abuso, también lo podemos denunciar desde aquí, solucionario de problemas, tenemos un botón de configuración avanzada, inclusive, que lo podemos, digamos, ir revisando también, ¿no? Entonces, es una herramienta muy intuitiva, muy sencilla de usar, es muy sencilla, los íconos, ni siquiera tenemos que saber, pues, haber leído un manual de mí para utilizarla, me refiero a nivel de docente, y también a nivel de participante, ¿no? no hay mayor complejidad a nivel de usabilidad de esta herramienta, ¿no? Entonces, muy intuitivo, intuitivo el uso que le podemos dar, ¿no? Acá tenemos también, digamos, información sobre detalles de la reunión, la posibilidad de mostrar, pues, a los participantes, puedo silenciar a todos, en algún momento quiero, necesito hablarle a todos, los puedo silenciar con un solo botón, esto me parece genial en el caso de los profesores, ¿no? Recordemos las clases presenciales, ¿no? Cuando queremos dar información importante y necesitamos que todos atiendan a un solo, a una sola indicación, ¿no? Entonces, este botón nos va a ayudar muchísimo, podemos agregar a más personas, digamos, docentes, colaborar, podemos invitar la magia, la magia de las tecnologías, acá hay una invitación sobre alguien que quiere reunirse, en este caso le vamos a decir que para la próxima vamos a reunirnos con él, gracias por la invitación, podemos agregar a más personas, podemos darle controles para el organizador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, antes de utilizar la herramienta, lo que sí recomendamos es explorarla previamente, practicar, practicar, no es lo mismo un profesor que se pare frente a los alumnos a nivel presencial con toda la experiencia y el dominio que esto implica a un profesor, pues, que requiere desarrollar habilidades para ser un profesor youtuber, ¿no? Un profesor influencer, ¿no? No es lo mismo para nada hablar frente a una pantalla que frente a un aula de clases, ¿no? Implica, pues, el desarrollo, la práctica de habilidades que tienen que ver, pues, con la modulación de la voz, con la presencia, las microexpresiones faciales, el uso, pues, de partes complementarias como las manos, los cuerpos para mejorar la presencialidad y estas cosas, ¿no? Tenemos que practicar a nivel tecnológico y a nivel visual también, ¿no? Entonces, hay que tener varios elementos en cuenta antes de utilizar esta herramienta, ¿no? Porque poner a un profesor en vivo y en directo frente a un grupo de alumnos, digamos, millenials que tienen un uso masivo e intensivo de esta tecnología, pues, implica preparación, ¿no? Mucha preparación, mucha preparación con respecto al desenvolvimiento frente a la pantalla y muchas veces, pues, los alumnos, pues, tenemos alumnos influencers, tenemos alumnos youtubers, tenemos alumnos tiktokers, tenemos alumnos que no le tienen miedo a hablar frente a la pantalla, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa práctica también, queridos colegas, explicar estas cosas a nuestros profesores es muy importante, nuestros alumnos no nos van a atender necesariamente porque estamos frente a su pantalla, puede ser una novedad al comienzo, pero necesitamos desarrollar, pues, una serie de estrategias para mantenernos ahí cautivos y, digamos, atentos, atentos a la clase, ¿no? Entonces, por ahí también va este tema, ¿no? Ahora voy a cerrar esta sala, para cerrar la sala hay dos cosas también que tenemos que tener en cuenta, queridos profesores, tengo acá, cuando yo quiero cerrar la sala, tengo dos opciones, si abandono nada más la llamada, los participantes van a poder seguir conectados, ¿no? Y es muy, muy complicado, eso no recomendamos hacerlo, sino que vamos a finalizar, finalizar completamente la llamada, o sea, el profesor sale y la llamada automáticamente termina, ¿no? sin dejar la posibilidad que demos un espacio académico para que pueda ser utilizado para otros fines, ¿no? Entonces, si vamos a salir de la llamada al momento de terminarla, coloquemos aquí la opción finalizar llamada, finalizamos llamada y se ha finalizado para todos, ¿no? Ahora se sale en blanco y acá dice finalizaste la reunión para todos, para todos, ¿ok? Eso es muy importante, queridos colegas, ¿no? ¿Cómo vamos con el tiempo, Miss? Perfecto, yo creo que ya es el tiempo justo como para absorber algunas preguntas. Sí, si me da dos minutos, dos minutos para ver el último tema que mi coordinadora, la Miss Nicole, saludos para la Miss Nicole, me pido que haga énfasis, es cómo utilizar el Meet dentro del Classroom, ¿no? Entonces, voy a ir a mi Classroom que es, digamos, el key del asunto, la naturaleza, el núcleo, y acá tenemos tres herramientas en la parte superior, ¿no? Si yo entro a novedades, bueno, no voy a tenerla, pero nótese aquí que tengo algo llamado vínculo, vínculo, generar vínculo, mí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener una especie de sala virtual que yo voy a abrir y voy a cerrar de acuerdo a mis propias necesidades, ¿no? O sea, por ejemplo, en el primer bimestre voy a tener cuatro clases presenciales, pero no voy a generar una reunión por cada una de mis clases, ¿no? Si no voy a generar una sola sala a la que va a ser abierta cuando yo decida que esté abierta el horario fijado y se va a cerrar apenas termine la sesión de clases, ¿no? Pero va a ser siempre la misma sala, ¿no? No voy a mandar invitaciones, no voy a aceptar o a negar el ingreso a la sala, etcétera, etcétera, porque siempre va a ser la misma sala, ¿no? Entonces, esto es muy importante que cada aula en Classroom tienen esto que es el vínculo en Meet, ¿no? Entonces, yo simplemente voy a generar este vínculo que es construir virtualmente mi propia aula en donde voy a tener todas las videollamadas o todas las clases en línea con mis estudiantes, ¿no? Por ahí va un poco el tema. Entonces, le hago clic y aquí presiono generar vínculo en Meet, ¿ok? Generar vínculo en Meet. ¿Qué quiere decir? Que esta va a ser la dirección, la dirección de la sala a donde mis alumnos van a acceder cada vez que yo tenga clase, ¿no? Y yo puedo abrirla, yo la puedo cerrar como acabamos de ver en el ejemplo y esa sala va a estar siempre guardada, ¿no? Entonces, yo presiono acá guardar y ya está. Acabo de construir, acabo de construir mi propia aula de reuniones, ¿no? Que va a estar a mi cargo como docente y que voy a poder abrir y voy a poder cerrar dependiendo de la hora en la que yo quiera trabajar, ¿no? Y que automáticamente todos los participantes que estén inscritos en esta aula virtual van a poder ingresar también, ¿no? Entonces, yo la puedo activar, la puedo desactivar sin ningún problema, ¿no? Y aquí está, estoy entrando a mi aula, ¿no? Ya generé el hipervínculo, no hay nadie aquí, yo puedo unirme a la clase y puedo cerrar también la clase, ¿sí? dentro de esta aula y siempre va a ser la misma. Imaginemos que yo ya me uní a la clase, ya la activé, ya terminé mi clase, ya me despedí de todo y ya la cerré, digamos, ya la cerré, como debo cerrar el aula y va a seguir ahí el aula, ¿no? Va a seguir el aula, sino que yo le voy a decir cuándo se abre, cuándo se cierra, yo soy quien decide cuándo se activa y cuándo se desactiva, ¿no? Y todos los participantes que están inscritos, digamos, en esta parte como alumnos y como docentes van a poder entrar a esta aula que ya la tengo en este lugar, ¿no? ¿Sí? De eso se trata, ¿no? Una clase de clase, dices. Exactamente. Creo, entremos a la clase. Exactamente, ¿no? Acá tengo también, puedo generar las actividades y colocarlos en un calendario de actividades para que el alumno sepa qué actividad tiene, puedo trabajar eso también automáticamente con cada actividad que yo genero, cada reunión, cada clase virtual, cada tarea, se trabaja en un calendario que se genera de manera automática, los alumnos tienen acceso a esto y también se puede generar una carpeta independiente para cada aula en Classroom en donde yo voy a ir almacenando todos los contenidos, ¿no? Para que vean toda la sinergia, toda la combinación de herramientas puestas al servicio del uso de esta herramienta como el centro neurálgico de todas las aplicaciones que hemos aprendido hasta este momento, ¿no? Obviamente, nos falta muchísimo que profundizar, muchísimo que explorar y sí, es la invitación a cada uno de los especialistas a seguir, pues, trabajando y explorando sobre este tema, ¿no? Ahora sí, ahora sí, tenemos tiempo para las preguntas, tenemos 10 minutos para las preguntas y estoy a su disposición, Miss. Correcto, Víctor, excelente tu acompañamiento en estas herramientas. Nosotros hemos organizado un poco las preguntas para ponerlas de acuerdo a temas, ¿no? Un tema importante es el, aquel que corresponde específicamente a los temas tratados hoy día y hay otros temas que corresponden un poco a las cuentas Aprendo en Casa, otro trabajo más fuera de lo que se ha trabajado hoy día, ¿no? Ese tipo de preguntas se van a atender de manera directa con los especialistas, cada especialista a cargo de su región atenderá ese tipo de preguntas. También hemos, recordarles, para, porque con este recuerdo, este recordatorio, mejor dicho, hago, doy respuesta a varias preguntas. La grabación de los webinars será subida a la página web del portal Aprendo en Casa y los manuales de estas herramientas están a su disposición, van a estar a su disposición en los workshops, en el curso virtual, los manuales están en el curso virtual. Entonces, toda esa información les puede servir por si quieren revisar un poco y acompañar la teoría con la práctica, ¿no? El interés de poder explorar las herramientas. Entonces, a ver, permíteme mirar acá de las preguntas. Adelante, adelante, con gusto. Luego hay un enlace también para poder acceder a las respuestas específicas de Aprendo en Casa, recuperación de cuentas, cuándo me van a dar mi cuenta, todo eso, hay un enlace en mesa de ayuda. Ahí es que les van a dar las respuestas con respecto a eso, ¿no? La pregunta, la recuperación del workshop, Víctor, esas preguntas administrativas, digámosles de alguna manera, la recuperación es el martes 31 a las 5 de la tarde, workshop 1. Igual se les va a enviar la información a cada cuenta. La estructura, preguntan, Víctor, ¿esta estructura que presentamos nosotros en Classroom es básica, así se tiene que hacer, o yo de acuerdo a mi institución podría utilizar una estructura diferente? Bueno, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Es una pregunta muy pertinente. Bueno, la verdad, querido profesor, colega, la idea es que la tecnología se tiene que adaptar a la estructura de cada institución educativa, ¿no? Ustedes ya tienen una programación, tienen un estilo de aprendizaje, tienen un plan de estudios, etcétera, etcétera. Imaginemos, pues, que toda la suite de Google es como agua, ¿sí? Que tiene que fluir y adaptarse, pues, al recipiente en el que va a ser contenido, ¿no? Entonces, la tecnología, querido profesor, profesora, que ha hecho la pregunta, es que la tecnología se adapte, ¿no? Si usted está trabajando por bimestre, pues, la estructura será por bimestre, si está trabajando por, este, unidades, pues, la estructura será unidades, si está trabajando por proyectos, la estructura será proyectos, si está trabajando, pues, por meses, la estructura será meses, si quiere generar, de repente, una estructura en donde se vea cada una de las clases al detalle, pues, esa será la estructura, ¿no? Pues, es justamente la tecnología al servicio de la educación, ¿no? Y esa es la naturaleza y esa es una de las razones por las cuales se ha elegido, pues, toda esta suite de Google Workspace for Education Fundamentals porque tiene esa facilidad, esa ductibilidad, ¿no? Esa adaptabilidad, esa maleabilidad, colocando, pues, adjetivos similares para que la utilicemos de acuerdo a nuestro propio contexto y a nuestras propias necesidades, Adelante, pues, querido colega y a aplicarla, A aplicarla y hacer las pruebas del caso. Adelante. Nos preguntan, gracias, Víctor, nos preguntan cómo asociar, aunque se trabajó dentro de la explicación, cómo asociar a otro profesor a mi aula de clase, de clase, ¿cómo lo, cómo un profesor trabaja conmigo en mi sesión de clase? Claro que sí, claro que sí, con gusto, ¿no? Aquí en la pestaña personas, querido colega, gracias por la pregunta, aquí yo tengo dos secciones, ¿no? En la pestaña personas, ¿no? Tengo al grupo de profesores y al grupo de alumnos, ¿no? La idea también, querido colega, es que no solamente se encargue un solo profesor de la construcción y la gestión del aula virtual, ¿no? Podemos invitar a otros profesores, en este caso, yo he invitado a mi colega Heriberto Jaime Agüero Ricapa, que es un experto en robótica y porque necesito de su asesoría también para poder construir de la mejor manera el curso, ¿no? Entonces, si yo quisiera invitar, pues, a Elon Musk también, a Bill Gates, a Steve Jobs, bueno, a Steve Jobs es un poco difícil que lo invite, yo podría hacerlo desde aquí, ¿no? No hay ningún problema, es invitar a profesores, invitar a profesores, lo puedo hacer escribiendo su correo electrónico, lo puedo, simplemente, escribo el correo electrónico y lo invito, ¿no? Así de sencillo. Y espero que esta persona, pues, acepte la invitación y ya forma parte de esta aula que acabamos de crear, de esta clase y tiene los permisos de edición también, ¿no? Entonces, así de sencillo, ¿no? Y qué pasa con aquellos alumnos, pues, que vienen después, que se matriculan después, que han sido de traslado y tan, 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 igual, ¿no? O sea, yo puedo inscribir en general, puedo invitarlo, pues, por correo, por enlace y puedo hacerlo por su cuenta también de Aprendo en Casa o su cuenta de Gmail, ¿no? Entonces, es muy sencillo, como les decía, la gestión de los participantes en una aula, en este caso, de Classroom, ¿no? Creo que hasta ahí espero haber respondido la consulta, estudiada profesora. Adelante. Sí, sí, sí. Menciona, si estas, me equivoqué en una clase, Víctor, la hice mal, quiero cambiarla, quiero borrarla mejor. ¿La puedo borrar? Por supuesto, en realidad, el error enseña más que el acierto, ¿no? Y todos los que nos dedicamos al mundo en la educación nos damos cuenta, ¿no? El famoso aprendizaje basado en el error, claro que sí, yo puedo modificar, mover, eliminar, copiar, pegar, prácticamente todo, ¿no? O sea, yo podría mover, podría cortar, si yo, si a mí me, si yo, es necesario, yo podría, por ejemplo, eliminar toda la clase, y volver a empezar desde cero, o simplemente editar lo que ya tengo, ¿no? Yo podría eliminar un aula completa, ¿no? Yo podría eliminarla, podría copiarla, podría archivarla, en realidad, la idea es que nos equivoquemos en este curso, a lo largo del curso es que nos equivoquemos, y quien más equivoca a la larga es quien más aprende, ¿no? Dejen de mostrarles esta experiencia de aprendizaje un poquito, un poquito de lo que van a ver la próxima semana, saludos a la Miss Vero, no me molesten, Miss Vero, esto es un aula, pues, ya un poco más construida, ¿no? Y no sé la cantidad de equivocaciones que han estado detrás de la construcción de esta aula, ¿no? Entonces, mientras más nos equivoquemos, querida, querido colega, más vamos a aprender, ¿no? Entonces, yo lo invito a equivocarse, equivoquémonos todos en esta área de aprendizaje, en este escenario de aprendizaje, donde nosotros tenemos que no solo ser partícipes visuales, ¿no? Sino partícipes activos, ¿no? Entonces, probemos cuál es el problema en equivocarse, ¿no? Al contrario, no es parte del aprendizaje y parte de la educación, ¿no? Espero haber respondido correctamente a la pregunta, ¿no? Adelante. Muchas gracias, ya creo que hay una mayoría de preguntas, considero que las que no se han pensado ya aquí quedan como para trabajarse en los workshops, recordarles, agradecerles a todos los profesores por su participación, y a ti, Víctor, por tu disposición y su manera tan didáctica de podernos, y ágil, de podernos explicar estas tres herramientas, algunas muy conocidas y algunas quizá un poco más nuevas en las que podemos todavía explorar algunos aspectos. Quería comentarte que en los workshops vamos a poder trabajar en los diferentes horarios, ¿qué tal si algún tema no me quedó claro? Aquí, me voy a mi workshop y ahí voy a poder actuar, trabajar, explorar, y bueno, salí de ese workshop pero todavía me queda un poquito de dudas, cometí algunos errores que me gustaría ver cómo los puedo resolver. ¿Puedo entrar a otro workshop? Claro que sí, claro que sí, la idea de los workshops es justamente que todos trabajemos de manera colaborativa, ¿no? De muy activa, a diferencia del webinar que es unidireccional en donde se presentan pues generalidades a grandes rasgos en un workshop pues es donde se incentiva el trabajo colaborativo, la participación, el apoyo, porque seamos sinceros, ¿no? Algunos especialistas están mejor capacitados y otros están en vías de capacitación, ¿no? Entonces es un espacio muy interesante, muy rico en donde buscamos pues que los que más saben puedan ayudar a los que menos saben, ¿no? Entonces tenemos pues participación a través del chat, participación a través de actividades colaborativas, tenemos la posibilidad de enviar evidencias de nuestro trabajo, la posibilidad de presentarnos y presentar a nuestra institución a la cual estamos representando, a nuestra localidad, es un evento de verdad muy interesante, también tiene llegada pues a todo el territorio nacional, los workshops serán grabados también y subidos a la plataforma al igual que estos webinars y pues es un espacio de aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasa si yo no me siento tan preparado asistiendo a uno de los workshops obligatorios que tengo que ir, ¿no? Como la temática es la misma en toda la semana, pues nosotros como equipo de especialistas, si ese es su caso, le recomendamos participar en el siguiente workshop y si todavía tiene alguna duda, pues uno más, ¿por qué no? no hay ningún límite en cuanto a la participación, uno es lo que sí se necesita, tiene que marcar asistencia, enviar evidencias en todo este tema, pero mientras más interacción tengamos con equipos diferentes, con especialistas diferentes, con colegas diferentes, vamos a enriquecer más nuestro aprendizaje de la herramienta y sobre todo cómo aplicarlo al contexto independiente de nuestra institución educativa, ¿no? Creo que por ahí va la respuesta. Sin duda el aprendizaje permitirá aprovechar algunas de estas herramientas, ¿no? De Google Classroom, de Jamboard, de Meet y poder preparar nuestras reuniones sincrónicas con los estudiantes o con algún profesor, nuestras reuniones de profesores tampoco se han perdido de vista, ¿no? Aprovechamos aquí, Víctor, la oportunidad para invitarlos al próximo webinar, lo dejo ya en tus manos. Claro que sí, claro que sí, consideren que este webinar, queridos colegas, solamente es la primera parte, hemos visto, pues, a nivel de uso, de manejo de la herramienta y en el siguiente webinar vamos a ver cómo esta experiencia de aprendizaje puede ser, digamos, sistematizada y cómo vamos a aterrizar la experiencia de aprendizaje que tenemos en blanco y negro en la programación, cómo la vamos a colocar, cómo la vamos a insertar dentro de la herramienta de Google Classroom con todo lo que ya hemos aprendido hasta este momento, ¿no? Entonces, es muy importante su participación en el siguiente webinar, este y el siguiente webinar, digamos, es algo así como el núcleo de toda, de todo este programa y es muy importante la participación activa de cada uno de ustedes, los workshops que vienen en esta semana, los días miércoles, jueves, viernes y sábado, son súper importantes, también es importante la participación en la nivelación para aquellos que no han tenido la opción de participar o que recién se están integrando en los workshops, los webinars están colgados, están colgados desde el primer webinar hasta este webinar va a estar colgado pues en la, en la, en la página web de Perú Educa, queridos profesores, y depende pues de nosotros, ¿no? Tenemos un gran compromiso, un gran compromiso, cada líder tecnológico, cada especialista, pues es el eje central y bajo sus hombros recae la responsabilidad pues de transmitir todos estos aprendizajes desde una de las herramientas pues mejor valoradas en todo el mundo a cada una de las instituciones educativas de nuestro querido Perú, ¿no? Es una, es una responsabilidad muy grande en pleno año del Bicentenario de la República pues somos profesores del Bicentenario, tenemos una emocionante histórica responsabilidad bajo nuestros hombros, ¿no? Entonces, la participación en cada uno de los eventos, en cada una de las actividades, si hay que repetir, repetimos, la comunicación permanente con cada uno de los encargados de cada una de las macroregiones es vital, desde aquí pues nosotros estamos para servirlos, para atender sus consultas, lo que queremos pues es tener docentes o líderes tecnológicos con todas las herramientas necesarias para poder tener la posibilidad de generar aulas virtuales como complemento de clases presenciales, aulas virtuales para clases semi-presenciales y aulas virtuales para clases totalmente virtuales. En resumen, independientemente de la modalidad que adopte su institución educativa, las aulas virtuales van a ser el centro neurálgico a nivel de repositorio de contenidos, de estrategias de aprendizaje, de actividades educativas, de acceso a materiales las 24 horas del día y es por eso pues la importancia de la capacitación de cada uno de los especialistas tecnológicos y de los líderes tecnológicos para que este proyecto tan ambicioso y tan importante y tan necesario pues llegue a buenos términos y todo eso pues en beneficio de los millones de estudiantes peruanos en pleno año del bicentenario. Por ahí va un poco el comentario querida Misa. Muchas gracias. Ha sido un gusto para mí poder acompañar en estas dos horas de aprendizaje. Esperamos que conecten al próximo webinar y no se olviden debemos explorar explorar y explorar sin miedo al error. Muchas gracias. Muchas gracias y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. gracias. Gracias.